Hola Patilú, eres la primera que entró, bienvenidos todos personas, bienvenidos a live. Hola Patilú, es la primera vez que entras primero, creo, mira lo que me estoy tomando, es mi kefir con una pera y piña, y esta vez le puse salvado de trigo, ya no le puse avena, le puse salvado de trigo, está buenísimo. Hola Sol, hola Geraldo, 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 hola Maritza, bienvenida, bienvenido Geraldo. Ay, ¿me permites dejarlo en Geraldo? Y aparte me lo puse en el refri, porque me hice una taza completa del kefir, pero el punch no está hoy, entonces me tocó hacerlo todo, pero todo, o sea, salen dos de estos iguales, dos igualitos. No, pues no me lo acabé hace rato que me lo tomé primero, entonces ahorita me fui a tomar el resto. Geraldo, ah, es apellido, dice Geraldo, es apellido y dice, y dice como se escribe, Geraldo, como el nombre Gerardo, pero sin la R, pero sin la R, Gerardo, ah, Geraldo, pero la T-I-M es parte del apellido, ¿cómo? O sea, o sea, el apellido es completo o solo Geraldo, Geraldo, ¿verdad? Geraldo, no, bueno, te imaginas, nos casamos y tenemos hijos pobres querubines, Geraldo Merchant, ¿qué? Pobres querubines, ¿te imaginas? Qué horror, pobres niños. Lo bueno es que no nos casamos tú y yo y no tuvimos hijos, y no tienen que padecer. Patilú, hola, llegué primero, sí fuiste la primera. Sí, me parece, haters, lo bloqueo. Sorry, haters, hoy no tuvieron, bueno, ni 10 minutos, ni 10, ni modo, haters, se lo perdieron. Aquí hay que andar a las vivas. Sorry, haters, chileno. Hola, Dani, ¿cómo te encuentras? Bien, chileno, con calor. Hace mucho calor, pero está bien a gusto. A mí me gusta mucho encuerarme y no estarme con chamarras. Bueno, las chamarras me gustan mucho, pero me incomoda una cosa y la otra y la otra. Y yo, yo prefiero el calor, yo prefiero encuerarme. Me gusta más encuerarme que ponerme una cosa y la otra y la otra y no te puedes mover y estás así en la bufanda acá y tantito se te abre y ya te dio frío. Yo prefiero encuerarme, la verdad. David A.M. Hola, Nutri. Hola, David A.M. Bienvenido, chileno. Bueno, una consulta, perdón mi pregunta, ok, te vamos a perdonar, te vamos a perdonar. Uno puede engordar, o sea, un kilo diario, sí se puede, sí se puede, pero ya sería como los pacientes que hacen los programas de kilos mortales. Ellos sí pueden aumentar un kilo diario porque pueden comer entre 8000 y 12000 calorías de más. Ellos sí aumentan un kilo diario. Ellos sí, sí se puede, pero tendrías que comer más de 7, cerca de 8000 calorías extras al día. Solamente de ese modo, de ningún otro modo se puede aumentar un kilo al día. Si comes 8000 calorías extras, entonces sí. 8000 calorías extras sería el equivalente a, lo voy a decir en términos de McTrio. En términos de McTrio que son como lo que más ubicamos, ¿no? Dame un segundito, un McTrio así bien servido, con el refresco, las papas, todo bien servido, podría tener alrededor de 750 calorías. Ah, pues 10 McTrios. Dame un segundo. Ay, 7600 entre... Tendrías que comer, sí, entre 10 y 11 McTrios. Sí, y algunas personas sí los alcanzan a comer para aumentar un kilo diario. Así sí se puede. De otro modo, no, es imposible. No, no pasa. Muy buena tu pregunta, Chile. No, nunca nadie me había preguntado eso. Claro que se puede, sí. Gerald, Gerald. Se pronuncia como el nombre Gerardo en vez de la R. Entonces, hola Gerald, bienvenido a Gerald, bienvenido a live. Oye, ¿ya habías entrado a live? Claro que no, yo hubiera tenido este problema de pronunciación desde hace tiempo y no. Es la primera vez que me enfrento a este problema. Bienvenido a live. Chileno, ¿o en cuántos días o semanas puedo subir un kilo? Es usual que en 15 días, 3 semanas o un mes se aumente un kilo. Puede pasar. Esto depende siempre de cuánto comes extra. Siempre depende de cuánto comes extra, pero sí se puede en 15 días aumentar un kilo fácilmente. Eso sí se puede. Me refiero con comida, solo comida exacto. Ajá, resolvimos con solo comida, ¿verdad? En cuanto se sube un kilo, lo dijimos. Wendy, bienvenida, anda por acá. Chole, apenas empezó. Sí, Chole, a la una y media. Ahora sí me conecté a tiempo. On time. ¿Cómo lo logré? No lo sé, pero estuve on time hoy. Dice Chileno, ¿y qué puedo comer para engordar un kilo, pero no con tanto daño y en días o semanas? Bueno, pues de todo Chileno, todo lo que hemos dicho aquí, verduras, frutas, cereales, leguminosas, productos de origen animal, leche, grasas buenas. Eso hay que comer, pero hay que calcular las cantidades para ti. Pero eso es lo que hay que comer. Sol se unió. Bienvenida, Sol. Magchap, Nutrihermosa. Ay, Magchap, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Guardo grasa en el abdomen, pecho y espalda baja. Abdomen, pecho, espalda. ¿Alguna recomendación? Hola, amigo Alonso. ¿Por qué te llamas así tan raro? ¿Por qué te pusiste ese nombre? Si tú te llamas Alonso, ¿por qué todo lo tienes que complicar? ¿Por qué los hombres son tan complicados? ¿Te llamas Alonso? ¿Por qué diantros no te pones Alonso? ¿Por qué tienes que ponerte ese nombre que no lo puedo pronunciar? Pero bienvenido, amigo. Gracias por pasar por aquí. Te quiero. Te quiero mucho. Tú lo sabes. Nutrihermosa. Así. ¿Que guardo grasa en el abdomen, pecho y espalda baja? ¿Alguna recomendación? Y dice, grrr. Supongo que dice, quería decir gracias, pero quedó en grrr. Este, hay que hacer déficit calórico para que baje. Este, perdón, porque los hombres son tan complicados, tan complicados. Este, pecho y espalda. ¿Alguna recomendación? Déficit calórico, maca, para que se pueda destruir, se pueda, para que esa grasa que está acumulada ahí se pueda convertir en energía. Eso es lo que tenemos que hacer. Es déficit calórico. Claro, y que ese déficit calórico, o sea, déficit calórico y las calorías que correspondan diariamente estén compuestas de nutrimentos de calidad y eso, bueno, pues depende de la calidad de la dieta, ¿no? Hay que diseñar una buena dieta. Patricia Benítez. Hola, Pati. Bienvenida. Qué bueno verte por acá. Bienvenida. Igualmente, bonito día. Yasmín Tinoco. Yo quiero bajar 10 kilos. ¿Lo hacemos, Yasmín? O me ibas a preguntar algo, sí se puede bajar 10 kilos, depende de tu peso inicial, podría ser que en 6 meses, tú tuvieras entre 3 meses y un año, tú hayas perdido ese peso, siempre depende de tu peso inicial. Malinali Martínez. ¿Qué alimentos debo evitar o consumir para bajar triglicéridos? Malinali. Los triglicéridos se van a equilibrar solamente llevando una dieta bien diseñada. No se trata de un alimento o quitarlo o ponerlo. Yo sé que muchas veces nos confundimos porque a veces el profesional que estamos consultando nos dice, deja de comer esto, deja de comer el otro, aumenta, no sé qué, aumenta el otro. Ahí hay una confusión muy grande. Se trata no de algún alimento, sino de la dieta completa. Pero, particularmente, si no quieres hacer una dieta completa, bueno, pues nada, una dieta correcta, nada garantiza que vaya a funcionar. Pero, puedes empezar por restringir los alimentos dulces. Pero, cuando hacemos esa recomendación, en los alimentos dulces incluimos las frutas. Entonces, tampoco se trata de que evites las frutas. Hay que incluir frutas, pero no en exceso. Y, justamente, para calcular si es exceso o adecuado, pues sí, es necesario diseñar toda la dieta. Porque el exceso tampoco depende de una persona, sino de toda la dieta. Así que, no es tan fácil decir, come esto, no comas esto, sino diseñar la dieta completa. Ándale, así sí, Alonso, bienvenido a live, Alonso, que tampoco, no sé de dónde sale el OSTSOR, pero bueno, con Alonso ya me guío, con Alonso ya. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Qué guapo, en tu foto esta de no sé qué era una boda, con Adriana, estaba bien bonita la foto. Saludos a ella también, ella es su esposa. Saludos a los dos, bueno, a ti un abrazo, bueno, a ella también, ¿no? Pero a ella se lo das de mi parte, dáselo bien apretadito de mi parte. Fer, yo estoy usando MyFitnessPal, ay, no la conozco, para medir mis calorías, y me ha ayudado mucho para subir de peso. Muy bien, Fer. Ay, en tu foto se ve que haces ejercicio. Muy bien, yo no conozco MyFitnessPal, nunca la he usado, pero qué bueno que te está sirviendo. Wendy Lara, gracias por dar tanta información de calidad. Gracias a ti, Wendy. Wendy es paciente NAE, de las mejores que hemos tenido en la clínica. Alonso, yo también, mi Dani, yo creo que yo también te quiero, ¿verdad? Besitos, besitos y para los babies y todo. Malinali Martínez, ¿qué alimentos debo evitar o consumir para los triglicéridos? Ya lo dijimos. Isabel Rodríguez, hola, buenas tardes. Hola, Isa, buenas tardes, bienvenida a live. Malinali, ¿qué alimentos? Gracias por seguirme, Ruth C. Ruth C. Suena a Ruth Carriles. Ojalá fueras, ojalá fueras. Chileno. Ah, Alonso, a ver qué me dijo. Desde enero ya no consumo ningún refresco, si no es en una cubita. Muy bien, muy bien gastadas, muy bien invertidas esas calorías. Pero refresco, ¿te refieres a refresco sin calorías? O todos los refrescos, o solo consumes los que son sin calorías, o nada. ¿A qué te refieres? Porque en refresco, mira, los refrescos pueden ser hasta cervezcos. Entonces, no me gustaría que ya no consumieras ningún cervezco, sino ¿qué vamos a hacer cuando nos veamos? No me gustaría que en tu género refresco incluyeras los cervezcos. No me gustaría regañarte. No me gustaría tener que corregirte. Define refresco. Chileno, quiero hacer las cosas bien. Muy bien, chileno. Bueno, mimir temprano, ¿eh? Por ejemplo, para empezar. Y a veces los nutricionistas nos enredan. Ya sé, chileno. Yo siempre les digo, ya te dio confianza uno, quédate ahí. Porque sí, 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 la información. A veces, casi siempre decimos lo mismo, pero en diferente orden, o con diferentes palabras. Y en la mayoría de los casos, lo peor es que no nos damos cuenta que estamos diciendo lo mismo. Y puede uno ver pleitos que uno dice, pero si están diciendo lo mismo. Wow, wow, wow. Si dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. A veces estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras, diferente orden. Y lo complicado es que la gente lo entienda. O sea, quizás los que estamos metidos en esto, pues sí entendemos, no, están diciendo esto y es lo mismo y así. Pero la gente que no sabe de nutrición, pues sí se puede confundir. Por eso yo digo, mira, ya te dio confianza uno, quédate ahí, ya no estés con el de acá. Y sigas unas cosas de uno y otras cosas de otro, no, porque ahí es cuando no funciona. Porque entonces ya tienes hasta contrariedades, hábitos que se oponen entre ellos. Entonces yo sugiero que te quedes con uno ya, quédate con uno. Malinali Martínez Nutri, ¿qué incluye su consulta? ¿Y hay descuento para los de la UNADEM? ¡Ay, Malinali! Fíjate, tú eres de la UNADEM, ¿en qué semestre estás, Malinali? Fíjate que la consulta, en la consulta hago, pues, evaluación del peso inicial, de los datos iniciales. Calculamos cuánto peso hay que perder. Bueno, si es para perder peso, ¿no? Si es para controlar alguna otra condición metabólica, bueno, nos enfocamos en eso, pero vamos a hablar para perder peso, que es la mayoría de mi consulta. Este, hacemos la evaluación de cuánto estás pesando, cuánto deberías pesar según los criterios que utilizo, en cuánto tiempo podrías alcanzar ese peso que yo considero el adecuado para ti, cuánto peso podrías perder de aquí a que nos volvamos a ver, diseñamos la dieta, este, te explico qué nutrimentos conforman tu dieta, por qué en esas cantidades, qué relación guardan entre ellos, te explico de qué se trata el menú, naturalmente, te enseño a seguir el menú como está, haciéndole los ajustes que tú necesites, pero además con alimentos intercambiables, este, para que puedas ajustarlo siempre que tú lo necesites, que vayas a un restaurante, a una fiesta, a un viaje, o lo que sea, que lo puedas ir ajustando. Este, en la siguiente, ay, mi arete no me lo puse. En las siguientes consultas, hacemos evaluación de lo que perdiste, cuánto esperábamos que perdieras, cuánto perdiste, hacemos el ajuste de calorías, si perdiste menos de lo esperado, hacemos el déficit calórico más grande, si perdiste lo esperado, vamos decidiendo si vale la pena dejar el déficit o limitarlo un poco, en fin, vamos tomando decisiones en cada, en cada sesión, reforzamos lo de los alimentos intercambiables, los equivalentes, para que por ahí de la cuarta sesión, tú ya puedas ser capaz de diseñar tus propios menús. Este, entre sesión y sesión, la comunicación por WhatsApp está completamente abierta, en cualquier momento que necesites resolver alguna duda o lo que sea, ajustar algún alimento, me lo, me lo dices y lo hacemos. Eso incluye la consulta. Si es presencial, incluye además todas las mediciones, todo el análisis de tu composición corporal, grasa, músculo, masa ósea, agua, este, grasa visceral, que es la cantidad de grasa acumulada alrededor de tu abdomen, este, podemos hacer medición por segmentos, por brazos, por piernas, sobre todo para quienes son deportistas, les sirve mucho conocer, este, cuánto cambia su brazo, cuánto cambia su pierna, todo eso podemos hacer. Este, si me permiten, voy por mi arete, porque este, el, este hoyito de la graniza, no sé si les pasa a todos o solo a mí, pero es bien sensible, entonces tantito no, no otra vez puesto el aretito y se cierra, voy a ir por él, porque, pues me lo quito cuando es que me baño, me maquillo y todo eso, y ahí lo olvidé, ya no me lo puse hoy, aquí lo olvidé en alguna parte, porque ya hasta lo perdí. ¿Dónde lo habré puesto? Aquí está. Déjenme me lo pongo, eh. Los invito al baño, gente. Déjenme me lo pongo. Perdónenme la, el, el flashazo que estoy dando. Ya, ya me lo puse. Perdónenme, gente. Pero es que si, ¿no? Y luego es un dolor para que vuelvan a hacer ahí el hoyito. Qué dolor, porque hacerlo por primera vez no duele nada, pero, pero cuando se, cuando se me cerró y fui, según yo de los, ay, ya súper fácil que me lo volvieran a hacer, no, porque como tienen que hacerlo justo donde estaba el hoyito original y no perforarte de nuevo, para encontrar ese original y abrirlo y todo, no, fue horrible y me dolió como una semana la nariz. No, yo ya no lo vuelvo a cerrar. Si se cierra, se quedó cerrado. Yo no lo vuelvo a hacer. Rudo León Hart, bienvenido, bienvenido. Chileno, solo quiero engordar rápidamente, pero con comida. Cosa de pesarme las balanzas. Pero con comida. Sí, chileno, así como lo hemos estado diciendo, es la, es lo óptimo. Es así. Bodas de plata. ¿Y de quién eran? Era una boda. Muy bien. Sí, sí me acuerdo, pero ¿de quién era? ¿Era de tus papás? ¿De tus papás? Ay, si eran tus papás, porque no sé de quién era. Si eran tus papás, porque no eran tuyas, ¿no? No eran tuyas. Si era de tus papás, ay, felicítalos de mi parte. Qué gusto. Me da mucho gusto. Me acuerdo cuando fuimos a la fiesta de los papás de Carlos y de Al y de Ricardo. Sí, era esa. Bueno, ahí me cuentas. Malinali, Nutri, ¿qué incluye su consulta? Acá en Chile existen nutris clínicos y nutris deportivos. Acá también, yo soy clínica y no soy deportiva. Le quiero decir algo, pero no sé si se enoje. Habló parecido a Elmo. Elmo, el de Plaza Sésamo, no lo ubico. No creo que me enoje, pero no lo ubico. La verdad, o sea, ubico a Elmo, es el rojito, ¿no? Pero no ubico cómo habla. No me enojo, pero no ubico cómo habla. Mira, me han dicho de todo. Maggie Chilar Sosa, hola, ¿qué función tiene el té verde al tomarlo durante el entrenamiento de pesas? Se le atribuyen efectos termogénicos, o sea, que generan calor, es todo. Y como cuando quemamos calorías, cuando generamos energía en forma de calor, vaya, cuando se liberan calorías en forma de energía, aumenta el calor corporal. Entonces, se cree que la termogénesis es lo mismo que quemar calorías, es decir, que generar calor es lo mismo que quemar calorías. Porque al revés sí sucede, es decir, cuando quemas calorías, generas calor. Pero no siempre que generas calor, quemas calorías. O no tantas, pues. Entonces, al té se le atribuyen esos efectos. Sí es termogénico, pero no es sinónimo de quemar calorías. Y ya, por lo demás, ningún otro, ¿eh? Te hidratará dependiendo de la composición del té, te puede hidratar y ya. Pero no hace daño ninguno, ninguno. Al revés, te puede dar agüita bastante. Y antioxidantes, los tés tienen muchos antioxidantes. No es nada malo, pero no esperes que vaya a hacerte rendir más, o a quemar grasa, o a hacer más músculo. No tiene esos efectos. Pero es bueno. Alonso, cerveza, obvio sí. Obvio sí. Ni modo que vayamos a quitar las cervezas. Gente, cuando vayan a eliminar refrescos y bebidas así azucaradas y así, la cerveza está en otro costal, ¿eh? Esa no se elimina. Esa no. O porque entonces, ¿qué felicidad le va a quedar a nuestra vida? No, no. Esa se queda. Nadine. Hola, doctora, yo quiero bajar de peso sanamente, aprender a comer, aprender a comer, ¿verdad? Vivo en Cancún. Muy bien, Nadine. Esa es la mejor elección para tu vida. Es lo mejor. Bajar de peso de forma sana es lo óptimo. Si tú quieres, yo te puedo ayudar, obviamente vía online, porque aunque yo quisiera, no puedo estar yendo a Cancún. Yo te puedo ayudar vía online. Con mucho gusto yo te ayudaría. Mira, Grace Beat, ¿es mejor tomar destilados que cerveza? Qué buena pregunta, Grace Beat, porque siempre dicen eso, ¿verdad? Da lo mismo. Es exactamente lo mismo tomar destilados, cerveza o no destilados, lo que sea. Lo que hace daño es la molécula OH. Y el OH, que es el alcohol como tal, está en destilados y no destilados. Entonces, no importa qué tipo de bebida sea, si tiene alcohol, si tiene la molécula OH, hay que cuidarla y engorda igual. En el caso de la cerveza, el alcohol es menos que en los destilados. Tiene menos alcohol en toda la lata, hay menos alcohol que en los destilados, que en la porcióncita de destilados. Pero en una lata de cerveza hay que contar más o menos una porción de cereal, porque se origina de la cebada. Entonces, en el caso de la cerveza, contamos alcohol más un cereal y ya. En el caso de los destilados, contamos alcohol, pero mucho alcohol. En el caso de Baileys, por ejemplo, contamos alcohol y grasa y azúcar. Y así, dependiendo de cada bebida, contamos alcohol más grasa, azúcar o un cereal. Entonces, eso es lo único que cambia entre bebida y bebida. Pero es importante que un nutriólogo haga ese cálculo. Todo el alcohol puede estar incluido en las dietas, pero cuanto menos cantidad y menos frecuencia, siempre será mejor. El alcoholito debe de estar, vaya, hablando en términos de salud, ¿no? Cada quien decide, cada quien sus hábitos, sus preferencias. Pero en términos de salud, la mejor recomendación es que dejes relegado al alcohol para cuando sí sea muy necesario. ¿Cuándo es muy necesario? Cuando se te antoja. No importa si es lunes o domingo. Cuando se te antoja, ese día es necesario. Y en las fiestas, reuniones, por ejemplo, reuniones de trabajo, hay algunos niveles de, no sé, o sea, algunas reuniones de trabajo en las que tienes que tomar alcohol o lo que sea, ¿no? O fingir que lo estás tomando, pero en ese momento es necesario. Tengo algunos pacientes que, no, es que ya tengo otra comida, doctora. Ya sabemos qué significa tengo otra comida. Entonces, pues mira, este, ahora hazle así, hazle asado y toma así, toma asado. Entonces, se puede hacer todo para que el alcohol quepa sin hacer daño. No importa si es destilado, cerveza o lo que sea. Elige el que tú quieras. Hay mucha gente que dice, yo tomo tequila. Ah, es el que más te gusta. No, a mí me gusta otra cosa, pero pues este es el que me dijo el doctor, el nutrólogo, lo que sea. Hay una confusión ahí. El hecho de que no tenga azúcar no significa que sea mejor. Al revés, tiene más alcohol y el alcohol es lo que hay que cuidar. O sea, como sea la grasa, el azúcar, se puede ir sobrellevando. Quitas una cosa, ya no das dona, por ejemplo, porque ya diste baileys. Pero el alcohol, ese sí hay que cuidarlo. O sea, no importa de qué provenga, hay que cuidar la cantidad de alcohol. Porque esa sí puede dañar muchísimo el hígado. Hay gente, les voy a contar, estoy bien feliz. Porque yo estaba bien preocupada de que tuviera algún daño en el hígado. Porque no sé, bueno, aquí hay gente que antes no estaba, ¿no? Pero yo he contado algunas veces, no sé si un par o más veces, que hace unos años yo tomaba mucha cerveza diario. Estaba sin trabajo, así, tenía la vida libre de placeres. Bebía mucha cerveza, entre 3 y 6 al día. O sea, no importaba si era lunes o domingo, ¿no? Yo bebía mucho. Y mi hígado se empezó a quejar, yo digo que se quejó mi hígado porque en unos estudios que me hice de laboratorio me salió el LDL elevado. Todo muy bien y todo, pero el LDL elevado y el HDL, el LDL un poquito elevado y el HDL muy elevado, muy, o sea, en 88, que es inusual por completo. Y aunque por ahí un médico me dijo, órale, felicidades, el HDL en 88, que es el bueno, el HDL es el bueno. Yo hablando con mis términos, el HDL es el bueno, el LDL es el malo. Yo lo vi, yo, nunca había yo visto un HDL en 88. Y por ahí un médico me dijo, este, oye, felicidades. Y yo, yo, ay, gracias, pero no sé, a mí algo me suena que no. Me pongo a buscar, buscar y no. El HDL tan elevado era, bueno, donde encontré, es un indicador de que el hígado, pues, se está quejando, ¿no? Y yo, no, LDL elevado, HDL elevado, alcohol, se disminuye el alcohol, sorry, se, ya, vaya alcohol. Le bajé muchísimo a la cerveza, no la dejé, pero le bajé mucho. Y ya hoy bebo cuando se me antoja y hay veces que, que puede ser una fiesta y yo no tomé cerveza o puede ser cualquier día así terminando con este calor y me tomé una o así, ¿no? Le bajé muchísimo al alcohol. Y aún así, hace como seis, ah, no, en octubre pasado me hago estudios otra vez y todo, yo jorando que mi hígado iba a salir perfecto y tal, bueno, que todo iba a salir perfecto y el LDL me quedó en 121 y tiene que estar abajo de 100 y yo, no, no puede ser, ya me quedó dañado el hígado. Claro, porque lo dañé durante años, es que no puede ser, ok, y asumir, ahora tengo que asumir, ¿quién sabe qué le pasa a mi hígado? Bueno, me tengo que ir a revisar. Así lo dejé. El esposo de Pati, el doctor Palacios, le planteé, doctor Palacios, mira lo que me pasó y así, y mi LDL, yo ya, con lo hipocondriaca que soy yo ya, por favor, intername. Y aquel, no, está bien, todo está bien, así no se hace hipocondriaca, todo está bien y yo, bueno. Total, ya fui a que al ultrasonido de todo el abdomen y tal, no, bueno, mi hígado está perfecto, perfecto. Y ya, bueno, el LDL, pues así se me, a mí así me sigue, así es conmigo. Entonces, estoy bien contenta porque mi hígado está perfecto, en sus dimensiones precisas, como deben ser, todo perfecto. Y ya, yo solo les quería comunicar, gente. Bueno, no, no vine aquí, ay, les voy a comunicar, sino que me nació comunicar. Dice Alonso, Coca-Cola, Mundé, todas esas cosas, ya no, ok, y con azúcar. Muy bien, está bien. Ahora, puedes tomarla siempre y diario, siempre que tú quieras, pero que sea light. Y no, no, no me digas que, ay, no es igual, que, ay, iba a decir un chiste, pero no, que, ay, no es igual, con azúcar, que sin azúcar. Saben igual y más con la cubita, a mí no me vengan con que, ay, no sabía igual. Si le vas a meter cualquier ron, hola, José Hernández, José Hernández, tú me acabas de escribir, José de Jesús Hernández, tú me acabas de escribir. Te estoy viendo aquí tus mensajes que no he abierto, ¿fuiste tú? Te voy a ver, sí te voy a leer, sí te voy a leer, te tengo aquí en mis pendientes. Este, ya, Alonso, no te hagas, toma coca sin azúcar con tus rones y cosas y tus bacardis que le pones a tu cubita. No te hagas. Dice, chileno, quiero que la pesa de mi casa, la balanza de mi casa, al pesarme desnudo muestre el número que quiero. Chileno, come sanamente. Empieza por tomar dos porciones de leche entera al día. Empieza de una cosa en una cosa, empieza con una. Chole, ¿cuántos años lleva la carrera de nutrición? Cuatro, Chole, más, dependiendo de la escuela o de la universidad, puede ser uno más de servicio social, pueden ser entre tres y cinco años, o sea, para acabar, para resumir, entre tres y cinco años dependiendo de la universidad. Pero yo sugiero que sea de cuatro porque hay algunas constancias que no valen cuando la carrera es de tres años. Entonces, solamente, en algunas circunstancias la carrera solo vale cuando es de cuatro para arriba, cuatro años para arriba. Si no, se toma como carrera técnica y no como licenciatura. Entonces, aunque el plan de estudios ofrezca la opción de terminarla en tres años, yo sugiero que se termine en cuatro años. Esa es mi sugerencia y es como lo normal, cuatro años. En la EDN son diez semestres, o sea, los ocho habituales más dos para la titulación. En la UNADEM son cuatro años, ya incluyendo la titulación, este, y ya, este, el UNITEC son tres o cuatro años dependiendo, UVM son cuatro años más la titulación, pero la titulación tiene la opción de que, de que no sea tesis, que no sea más que presentar un caso clínico que puedes hacer en un mes, la verdad, o sea, UVM es bastante sencilla para la titulación. Y así son las que conozco, son las que conozco. ¿Cuántos años lleva la carrera? Cuatro. Malinal y Martínez en sexto, Malinal. Ah, tú estás en sexto, en la UNADEM, ya casi, estás a más de la mitad. Súper, felicidades, súper. Mido un ochenta y seis, hay chileno. Entonces, tus calorías van a ser, las que necesitas son dos mil doscientas, más o menos, ¿no? O sea, reserva de hacer ahí la evaluación bien, pero más o menos te va a, tendría que salir en dos mil doscientas al día. ¿Quién sabe cuántas estés comiendo chileno? A lo mejor estás comiendo mil seiscientas. Mi sueño es pesar lo que mide ochenta y seis. Yo feliz, no, son muchos kilos. Con que estés en setenta y ocho, ya te ves muchísimo mejor. Vaya, o sea, haciendo, vaya, este, con referencia a lo que tú quieres, como, como te quieres ver, etcétera. Yo digo que con setenta y ocho kilos, ya estás perfecto. Vero Montes, muchas gracias. Vi tu foto allá arriba y no te saludé. Este, Vero Montes. Muchas gracias por mi regalito, Vero. Muchas gracias. Leticia. Ah, pero quiero subir rápido y no esperar un año para subir lo que deseo y eso me deprime. Mira, chileno, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo en Tik Tok, estoy cursando el tercer año en Tik Tok, o sea, llevo dos años y cuatro meses en Tik Tok. Tú estás conmigo desde que empecé, han pasado dos años y cuatro meses. Desde que empezamos, quieres subir de peso. Ya hubieras empezado, ya hubieras hecho lo que, lo que aquí te aconsejamos siempre y ya tendrías ese peso. Chile, no empieza hoy. No, no me quiero esperar un año, han pasado dos años y cuatro meses por lo menos. Hazlo bien, chileno. Hazlo bien en el tiempo que tiene que ser. No puede ser que rápido, no se puede. Si no, pues van a ser kilos mortales y tampoco queremos eso. Leticia, Leticia Sot. Hola, ¿qué proteína que no se ahuevó? Se puede desayunar leche, se puede desayunar queso, se puede desayunar carne, se puede desayunar quesadillas de frijol, este, hay varias opciones de proteína, hay varias. Yogurt, hay varias. Kefir. Malinali Martínez, por ejemplo, prescripción de ejercicio lo incluye. Recomendaciones generales sí, o sea, por ejemplo, haz media hora, cinco veces a la semana de tal ejercicio, eso sí, pero si tú quieres un entrenamiento personalizado, para nada soy la indicada, pero trabajo con un entrenador deportivo, es Mario Tobar, cuya cuenta se llama Saludeando aquí en TikTok. Trabajamos en conjunto para quienes quieren aumentar masa muscular, yo llevo la dieta y él en el entrenamiento deportivo personaliza disisísimo y ya con el ejercicio que tú quieras, como tú lo puedes hacer, ya sea que él te vea en forma presencial o en línea, yo también te puedo ver presencial o en línea y así te podemos atender los dos en conjunto, yo la dieta y él en el entrenamiento personalizado. Si no quieres ese entrenamiento personalizado, yo te hago algunas recomendaciones y ya, pero no es para que aumentes de acá y aumentes allá, no, para eso no es. Nada más es para mantener la salud y ya. Malinali, ¿cómo rutinas y eso? Ah, no, entonces sí es con Mario. Bueno, Silvia, bienvenida, muchas gracias por la rosita, las rositas son un chorro, muchas gracias. Rutinas y eso, entonces sí es con Mario Tobar, sería con él. Tenemos más mensajitos aquí abajo. Terroncito, nutre, yo quiero saber por qué se estanca estando en déficit, ya no puedo bajar, porque el déficit está calculado para el peso en el que estás, hay que recalcular el déficit calórico para que sigas bajando, para que ese estancamiento ya no ocurra. El estancamiento no existe en realidad, es solamente que el déficit calórico pues ya no da, o sea, ya no hay déficit calórico. Hay que volver a calcular un déficit calórico para volver a provocar la deficiencia de energía, por eso se llama déficit calórico. Calórico, déficit, deficiencia, calórico, energía, hay que provocar la deficiencia de energía para que el cuerpo tenga que convertir la grasa en energía, que es la que no le estás dando en la comida. El cuerpo tiene que convertir, utilizar la energía que no le estás dando por la comida por otro medio, el otro medio es la grasa acumulada, ese es el efecto del déficit calórico, el bien calculado. Si no está bien calculado, pues lo que vas a perder es músculo, por eso hay que calcularlo bien. Angie Morales, hola, hola, ay, hola, bienvenida Angie, hace tiempo no te veo ni en el Face, ya casi no me sales, bienvenida. Dayana Sanro, Lik, ¿tratas pacientes con hipotiroidismo? Eso creo que es de lo que más tengo, ¿eh? Claro que sí, ¿y bajan de peso igual? Con o sin SOP, con o sin resistencia a la insulina, bajan igual, ¿eh? Sí, sí tengo pacientes con SOP. Chileno, ¿es bueno tomar L-arginina o ginseng rojo coreano en pastilla? O sea, como suplemento no ayuda mucho. No, y yo más bien sugiero el ginseng, es mejor que yo, sugiero que no, porque puede resultar muy agresivo para el sistema nervioso central. Y la L-arginina no hace nada bueno y es un suplemento, es un nutrimento sintético. Sugiero que ninguno de los dos lo tomes. Yo sugiero que no y que mejor comas bien. Maritza García, ¿qué opina del ayuno intermitente? Pros y contras, gracias. Maritza, pros, ninguno. No hay un solo pro del ayuno intermitente, ninguno. Y contras, hay varios. Y el más importante es la elevación del cortisol de manera prolongada y hasta indefinida. El cortisol se eleva ante un estado de estrés y no comer es estrés. Entonces el cortisol reacciona. Y así como cuando nos estresamos tenemos reacciones atresas en el cuerpo, lo mismo puede suceder por el ayuno intermitente. Porque no es que estresarnos o hacer ayuno, sino el cortisol elevado. Lo que hay que cuidar es lo que eleva el cortisol y lo que lo mantiene elevado. Porque el cortisol se eleva a veces, sí, para mantenernos alertas. Pero luego tiene que disminuir. Y si estás haciendo ayuno intermitente todo el tiempo, todo el tiempo no disminuye el cortisol. Ya me enojé, ya le pegué a mi kefir, mejor me lo tomo. Ya me enojé. Ya me contenté. Perdón. Les contaba al inicio del live que mi kefir es kefir, o sea leche de búlgaros, con pera, piña. Y esta vez le puse salvado de trigo. Qué delicia con el salvado de trigo. Ahí lo tenía hace tiempo, ya está como olvidado. Se me ocurrió, se me acabó la avena. No quiero ir al súper porque de aquí me queda bien lejos. No quiero ir al súper solo por avena. Pues que me encuentro el salvado de trigo. Y yo, bueno, pues mi modo por ahorita. No, qué delicia. Ahora voy a querer más salvado de trigo. Está delicioso mi kefir. Y más disfruto los efectos que me hace en el cuerpo. Es la onda el kefir. Angie Morales, nutre tanto tiempo sin verla. Sí, Angie. ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo te mantienes? Angie. Angie entró a Clínica Nae con la glucosa descontrolada. Bueno, ¿en qué fue? Como a las tres semanas ya empezamos a ver cambios. A las dos semanas empezamos a ver cambios. Pero yo creo que fue como a los dos meses, dos meses y tantito. Que ya esa glucosa estaba en su lugar y así se mantuvo. Súper padre, ¿verdad? Es la magia de la nutrición. No es magia, es nutrición. Dayana Sanro. ¿Lik tratas pacientes con hipotiroidismo? Sí. Sí, ya lo dijimos. Ay, me sacó el live. Perdón. Sí, Pati. Con razón no había leído nada de ti. Extraño sus clases, mis Dani. Dice, sau, sau. ¿Quién eres, sau, sau? ¿En dónde te di en la EDN, en UVM, en UNADEM? ¿Dónde más he dado en UNITEC? ¿Dónde te di clases, sau, sau? Chole, qué bueno que salió bien. De mi hígado, ¿verdad? Ay, yo estaba tan feliz con la doctora que me hace el ultrasonido. Yo festejaba. Y ella me decía, oye, te enfermas bien poquito, ¿verdad? Y yo, sí, bien poquito. Sobre todo de esto, casi no te enfermas. Ah, sí, casi no me enfermo. No, es que está súper bien. Se ve que te cuidas mucho. Y yo, sí. Yo aplaudía con la doctora. Invita a José Hernández. Ah, sí eres José Hernández. Ay, sí, ahorita te voy a contestar, José. Sí, te voy a contestar. Bienvenido a live, bienvenido al WhatsApp, bienvenido a Clínica Night y todo. Te voy a responder ahorita. Lucero García Ramírez. ¿Qué significa triglicéridos de 40 y colesterol 101? Salió así mis últimos estudios, Lucero. Que está mucho, o sea, está muy bajito. Depende de tu edad. Si tienes cerca de 20 años, digo, yo pienso que está todo bien, no nos preocupemos. Pero si tu edad es de 40 años o así, gracias, José, muchas gracias. Si tu edad es de 40 años, cerca de 40 años, yo buscaría por qué salió tan bajito. Lo esperable es que conforme avanzamos en la edad, aparezcan un poquito más elevados, un poquito más. Cuando tenemos menos edad, es usual encontrar triglicéridos así bajitos. Por eso, en este caso, pienso que la edad es muy importante para poder hacer a priori una interpretación. Pero quien te lo tiene que interpretar en definitiva, pues es un médico, ¿no? Junto con otros estudios que también te pida, te haga ahí mismo o algo. Acaba de recibir, José Hernández acaba de recibir la insignia del donador Top One. Muchas gracias, José, muchas gracias. Me envió un guacamole, lo máximo. Un tercio de aguacate se puede aplastar y te sale un guacamole para tres taquitos. Sí, en WhatsApp, ahorita te voy a leer, bueno, al ratito, ¿no? Fátima, subí ocho kilos, porque más o menos vi que llegaban, así vi las primeras palabras de algunos mensajitos que llegaban y dije, ah, sí me da tiempo de hacer mi live. Fátima, subí ocho kilos que ya había bajado. Ay, Fátima, lo siento mucho, comparto tu sentir, es horrible y le podemos poner remedio, se puede remediar. Le dice Patilo a Fátima, porque volviste a comer igual que antes, vuelve a iniciar si se puede en www.clinicanae.com, que hago yo sin Pati. A mí no se me ha ocurrido promocionar mi trabajo, que es por lo que estoy aquí, ¿no? Y este, gracias Pati, sí, este, mira, Fátima, yo, mira, lo mejor es que lleves una dieta bien diseñada. O sea, asumiendo que antes llevabas una dieta bien diseñada, pues la primera opción es que regreses a esa dieta que ya llevabas antes. Y ya, o sea, vuelves a hacer la misma dieta y vuelves a bajar los ocho kilos. Pero lo mejor es verificar que tu dieta esté bien. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Mejor sí, vente a Clinicanae, yo te diría. Fideíto 06, mide 1.56, ¿cuánto debo pesar? Fideíto, necesito más datos, más datos que solo tu estatura. Silvia Álvarez ha unido, ay, Silvia, ah, sí, ya está medio regalito y todo. Luz Hernández, ¿cuánto es lo máximo que se puede bajar de peso en un mes? Depende del peso inicial, depende del peso inicial contra el peso ideal de cada persona. Hay que calcular todo eso. Este, pero se puede, o sea, yo te puedo hablar de dos kilitos al mes. Bueno, eso sería lo óptimo, se puede, depende de cada persona, pueden ser tres kilos, cuatro, cinco kilos, depende. Pero, o sea, hay que hacer el cálculo. Yo te puedo hacer el cálculo de cuánto puedes perder, pero necesito conocer, pues, tu dieta, necesito conocer tu peso actual, tu peso ideal, tu estatura, tu edad. Se puede hacer el cálculo. Resana Dai, y hay veces que puede ser medio kilo en un mes, dependiendo del peso actual, el peso ideal, la dieta que se está llevando. Puede ser que no bajes nada en un mes, o que bajes cinco kilos en un mes. Rosana Vaikes, ¿se te ven los ojos irritados? Se me hacía raro que no saliera la pregunta. Justo ahorita me volteé a ver y dije, ay, nadie me ha dicho de los ojos. O sea, ¿será la cámara? No, Rosana, son mis, ah, a lo mejor la cámara me los hace ver más rojos. Probablemente sí, este filtro me los haga más rojitos, porque yo me lo veo en el espejo y no es tanto. Sin embargo, sí, sí, siempre son más amarillos mis ojos, siempre son más amarillos. Más que rojos, amarillos. Y cuando se irritan es amarillo rojizo. O sea, estoy jodida. Pero así son mis ojos, son así, así, así responden al medio ambiente. Y aparte aquí hace mucho calor, tengo el ventilador, entonces está aquí como el ambiente reseco. Súmale y súmale y me resultan así los ojos. En la realidad siento yo, o sea, así en la vida real siento yo que no se me ven tan rojos. Este, no se me ven tan rojos, pero ni tan marcadas estas arrugas que siempre aquí me las veo. Y tengo una depresión, así, termino con una depresión. Ya me veo en la vida real y digo, no, no se ven tanto. O sea, sí las tengo, ¿no? Pero en la realidad digo, no se ven tanto. En la realidad seré como así. Como así, así. En la realidad seré como así. Y ya me regresa el alma al cuerpo. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Gente, ¿yo qué hago? Esto es lo que ven, es lo que hay. ¡Ay! Tengo un corazoncito con corona. Como el corazón rey. ¿Quién me lo puso? No vi quién lo puso. Pero parece Veromontes. Tiene cara de Veromontes. Gracias, Vero. Bueno, ¿quién fue? Se te ven los ojos irritados. Gracias, Rezana. Siempre, siempre va a pasar así. Fátima, hace un año por esta fecha pesaba 92 y ahora en esta misma fecha peso 100. Es muy, ah sí, subiste los 8 kilos que habías bajado. Es muy usual. En un año 8 kilos, sí, es bastante razonable cuando tenemos otra vez, cuando retomamos los hábitos inadecuados de nuevo. Pero se puede, se resuelve, Fátima. Se resuelve. Gracias por compartir el live, Silvia Álvarez. Gracias, muchas gracias. Jessica González. La carne de soya es buena. Jessica, entiendo perfecto a qué te refieres con la carne de soya, pero en la realidad, gracias, Vero. En la realidad, carne de soya no existe. La carne es de los animales, porque la carne es el músculo de los animales. Entonces, la carne de soya no existe, pero entiendo bien a qué te refieres, que es la imitación carne, ¿no? Y hecha base de soya. Es buena, honestamente, la verdad, la verdad, yo digo que no, porque la soya es un alimento que en muy poquitas cantidades, en un tercio de taza de soya, te da una suficiente cantidad de grasas y de proteínas. Un tercio de taza es mucho más poquito que un medalloncito tipo carne de soya, o sea, en una carne puede haber muchas más porciones de soya y entonces ya es un exceso de calorías, de grasas, proteínas de baja calidad, porque esas proteínas no son tan buenas como las del frijol. Es más fácil que con frijol y maíz obtengas todos los aminoácidos que necesitamos que con soya y otro cereal y además casi siempre la soya se consume solita, no con otro cereal. Entonces, los aminoácidos que tiene la soya terminan por no servir para nada porque no se completan en calidad con otros. Entonces, la soya es difícil que yo la, yo casi no la pongo en la dieta, por ahí a veces la llevo a poner como con un juguito, con verdura, pero también a mucha gente no le gusta, entonces casi no la pongo, pero y menos así en carne o así, ¿no? Y cuando tengo pacientes veganos que les diseño su dieta, con ellos tengo que estar contando cada producto que se comen, porque además las personas que llevan dietas veganas no llevan dietas veganas genéricas, sino que comen productos específicos, entonces tampoco sirve con ellos decirles come tanto así como alimentos genéricos, no sirve. Siempre dicen, ay, como este producto, como este, como el otro, entonces más bien siempre tengo que decirles tú pásame los productos que consumes y yo los armo aquí en la dieta y con la soya siempre es bien variable, depende de cada producto la composición del alimento, entonces yo hablo de la soya en general, así la soya como tal, la leguminosa, así se comporta, pero ya en productos es más diferente y quedan menos proteínas y más grasas, porque para poderle dar una textura agradable al paladar, al masticarla, se le tienen que poner muchas grasas, a veces saturadas, porque las grasas saturadas son compatibles con una dieta vegana, entonces es un rollo. Yo sugiero, yo sugiero, o sea, ante la pregunta, ¿la carne de soya es buena? Yo diría, no, no es mala, si la comes en una cantidad muy pequeñita no es mala, pero tampoco es buena para nada, esa sería mi respuesta, no sé si la respondí bien, no lo sé, o sea, sí fui clara. Silvia Álvarez acaba de recibir el donador, muchas gracias Silvia. Alan Pollo Navarrete, ¿dónde puedo contactarla para el combo del gym y nutrición? Ay Alan, muchas gracias. En mi página web www.clinicanae.com, ahí está toda la información del tratamiento que yo ofrezco. En alguna parte de todo el procedimiento y la información y todo, ahí en alguna parte, hay como tres formas de llegar al contacto de Mario Tobar. El contacto que yo tengo es para llevarte a su Instagram y él en su Instagram tiene, creo que su celular o ya le escribes en privado en Instagram. Él está muy pendiente de su Instagram, así como yo del WhatsApp, él del Instagram. Entonces puedes escribirle a él en su Instagram y los links que yo tengo para contactarlo, o sea, los botones de haz clic aquí para el entrenador, te van a llevar a su Instagram. Puedes entrar directamente a su Instagram, que su cuenta es Saludeando, o Mario Tobar, bueno, Mario Tobar puede haber muchos más que Saludeando. Así lo puedes encontrar a él y a mí en www.clinicanae.com y ya nos haces el contacto aparte, o sea, a él lo contactas aparte, a mí me contactas aparte. Y él y yo nos comunicamos y ya hacemos que todo haga match tu dieta con el entrenamiento. Así funcionamos. Linda Cue, New York Latina. Hola, buenas tardes. Hola, Linda Cue, New York Latina Mom. Bienvenida. Leticia Sot, o sea, ¿bajas de peso y vas quitando calorías? Sí, claro. Sí, claro, porque cada vez las calorías, las calorías se calculan con respecto al peso. Bueno, a algunas variables, una de ellas, el peso. El peso que tú quieras tener es el que vas a meter en el cálculo. Al momento de hacer el cálculo, la ecuación que sea que hayas elegido, esa ecuación te va a pedir el peso que quieres. Tú le tienes que poner el peso que quieres, pero muchas veces, muchas veces hacen otro procedimiento y nada más quitan 200 calorías. O sea, hacen el cálculo de lo que estás comiendo ollas de cuenta y a eso le quitan 200 calorías. Entonces vas a bajar 2 kilos o 5 kilos y te estancas. Y así, o sea, hay diversas formas de hacer el cálculo del déficit calórico. Por eso yo siempre digo hay que calcularlo bien para que nunca te estanques, para que sí pierdas el peso a una velocidad correcta. O sea, entonces sí hay que estar, hay que hacer bien el cálculo del déficit calórico. Si tú te estancaste, perdón que lo diga así, pero ya, o sea, no le puedo dar más vueltas. Tu déficit calórico no estuvo bien calculado. Hay que calcularlo bien. Le di miles de vueltas para evitar decir esto, porque siempre, o sea, no falla que me terminan diciendo estás hablando, estás criticando a otros profesionales. Pues estoy describiendo la realidad. Y ya, o sea, hay veces que es así. O sea, pues sí, hay formas correctas de hacer las cosas. Hay formas incorrectas de hacer las cosas. Las haces, las haces correctas o las haces incorrectas y ya. Coco Lucatero, buenas, 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 buenas. Coco Lucatero, bienvenida. Ay, que habrá sido de la buenas buenas. Sigue en el TikTok. Buenas, buenas. Hace mil años que no la veo, no la busco, no me sale. Pero cómo me gusta esa mujer. Flores J.M. Mi tía tiene 40 y le prohibieron tortillas, pero no puede. ¿Cuántas se puede comer al día? Flores, hay que, miren, particularmente en este caso, yo sí diría, llévala por favor con un nutrólogo de adeveras. Nadie que prohíba tortillas puede decirse buen nutrólogo, ni buen médico, ni nada. Oye de ahí. Creo que es un buen tip. Así rápido, conciso. Si te dicen que no puedes comer algo, así no puedes comer pan. Usted no puede comer arroz. Usted no puede comer esto. Pero oye de ahí, oye, Ron, lo más rápido que puedas, lo más rápido. ¿Qué puedo tomar para tener energía, para empezar mi ejercicio? Cafecito, Silvia. El cafecito siempre aplica, siempre. Siempre, a todas horas. Bueno, pero ya si tienes poca tolerancia a la cafeína, pues ya a las 6 no, o a las 7 no, o a las 5 no, para que puedas mimir con dignidad a las 9. El resto del día, cafecito, Silvia, siempre. Y coquita light, coquita sin azúcar, también levanta. También, hay veces que después de comer, bueno, aquí que hace mucho calor, casi siempre después de comer, lo que se nos antoja es la coquita, no el café. Ya más tardecito otra vez el café, y así en la mañana es una delicia. Amanecer en este lugar, con el cafecito y en la terracita. No, no, no saben qué delicia es. Yo dije que ya le iba a decir punch, punch y yo, bueno, o sea, de verdad que amamos, o sea, aquí decimos que vivimos como de vacaciones. Sí, es como vivir de vacaciones, está padrísimo. Y el cafecito es la onda todo el día, menos después de comer, ahí sí, coquita con hielito. Por eso del calor, terminas de comer, estás todo así, más el calor, la coquita, levanta bien. Bien, para hacer ejercicio también funcionaría la coquita, depende si se te antoja o no, y depende la hora del ejercicio y tal, pero sí, yo creo que cuando tenga que hacer ejercicio en la tarde, me tomaré la coquita en lugar del cafecito. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Silvia, fue Silvia, ¿verdad? Qué bueno que hiciste la pregunta, Silvia, porque cuando haga ejercicio en la tarde, me voy a tomar coquita, eso voy a hacer. Ahorita retomé el poldas, bueno, retomé algunos ejercicios para volver a hacer fuerza, porque hace dos meses que no hago bien el poldas, que ya no voy a clase de poldas, entonces ya no lo hago bien. Entonces retomé algunos ejercicios básicos para otra vez así tener la fuerza, no, bueno, me duele, así, yo misma dije, bueno, si pensaba que ya no hacía esfuerzo con el poldas, con esto me queda claro que sí, me duele todo así, todo el abdomen hasta la parte de frente de los muslos, me duele todo aquí, así, esto, ay, me duele todo, pero rico, ¿no? Dice Pati, Pati ya nos escribió y nada más le alcanzo a leer, yo quiero vivir acá, quiero vivir allá, quiero vacaciones siempre, sí, vente Pati, Pati Lu, vénganse, todavía hay casas aquí mismo, todavía hay casas. Hay varias, y yo creo que ya si se tardan en vender, les van a poner algún descuentito, y yo veo que hay varias que no se han vendido, porque aquí ya más o menos le agarramos la onda de cómo saber cuáles ya se vendieron, cuáles ya se van a entregar y así, y yo veo varias que no se han vendido, y ya llevan tiempo, por lo menos ya van para un año de que se están vendiendo este clustercito, hay algunas que están todavía disponibles, yo pensaría que podrían hacer ahí un descuentito, vénganse para acá Pati Lu, sería lo máximo, sería lo máximo. ¿Qué puedo tomar para tener energía? Mari, Mari Ortiz, Mari Toña, Mari Ortiz, hola, una pregunta, y para bajar de peso, ya que yo tengo hipotiroidismo, ya que tomo el aceite de coco, ay, Mari Ortiz, hola, una pregunta, y para bajar de peso, ya que yo tengo hipotiroidismo, ya que tomo el aceite de coco, el aceite de coco no te va a bajar de peso, al contrario, te está dando calorías extras, averigüenme ahí, ok, sí, yo te averiguo, sí, sí, escríbeme si sí es en serio, porque ahoritita le pregunto a alguien, ahoritita yo lanzo la pregunta, dime si, confirmame si sí, y yo ahoritita lanzo la pregunta, a ver si sí. Este, ¿qué opinas del microbiote, microbiote fit, Marieta? Ay, Marieta, no te leía hace tiempo. ¿Qué opinas del microbiote, microbiote fit? Mira, como todos los probióticos, no son, como todos los probióticos en pastilla, no es necesario, porque tenemos otras fuentes de probióticos, por cierto, déjenme darle una otra probadita a mi kefir. Bien, tenemos buenas fuentes de probióticos, el kefir o yogurt, el yacult, el soful, estas fuentes de probióticos nos dan buenas cepas, nos dan por lo menos dos cepas diferentes, y con eso ya tienes para entretener al intestino. Bien, microbiote fit tiene una cepa diferente de probióticos, cada cepa de probióticos, es decir, cada familia de bacterias, todas se llaman probióticos, pero cada familia de bacterias, tienen, bueno, algún efecto sobre el, un mayor efecto sobre el neuropéptido Y, mayor efecto sobre la colecistocinina, mayor efecto sobre esto, pero al final, todos estos neuropéptidos y neurotransmisores, etcétera, elementos de la digestión, comunicadores con el cerebro, todos estos elementos son un equilibrio, entonces con que tengas alguna cepa es más que suficiente, y entre las que tú comes y las que solitas por el medio ambiente, por otros alimentos, por otros medios vas obteniendo, van haciendo una muy buena microbiota, es decir, es real que, que esa cepa que tiene microbiote fit, no la tienen todos los, los probióticos, pero también es real que no la necesitamos. Ahora, hay algunos estudios in vitro, es decir, en laboratorio, que dicen que esa cepa que tiene el microbiote fit, es la bifidobacteria acidophilus, no, bifidobacteria lactis, no es lactis, bifidobacteria acidophilus, lactobacillus acidophilus, bifidobacteria se me fue la familia, la especie, se me fue la especie, es una bifidobacteria, in vitro, o sea, en laboratorio, así en cajita de Petri, así en sus cajitas, no, bueno, o sea, ayuda a combatir la obesidad, ¿cómo llegan a esas conclusiones? No lo sé, porque en una cajita de Petri, pues no tienes ahí la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a esas conclusiones directas? No lo sé, pero si uno le busca, ah, es porque activa el neuropéptido Y, el neuropéptido Y favorece la sensación de saciedad, si tienes más saciedad comerás menos, si comes menos, entonces probablemente junto con una dieta adecuada, ayude a perder peso, ¿no? Entonces, ya que haces la relación real, dices, bueno, si lo ves así, sí podría ayudar a perder peso, pero no es que por comerlo vayas a perder el peso, o sea, no es que por comerlo ya quemó grasa, no es así, entonces, es decir, puedes tomarlo, pero no es más benéfico que otra cepa, y microbiotfit es muy caro, y el yogurt es no tan caro, el yakult es no tan caro, es mucho menos caro que el yogurt, y el kefir, la leche de búlgaros, es prácticamente gratis, nada más te cuesta la leche, en los búlgaros que los consigas, pero ahí los tienes, ahí los tienes, y todo el tiempo solo le pones tantita leche más, te vuelve a salir kefir, tantita leche te vuelve a salir kefir, eso es gratis, y es suficiente esta cepa junto con la del yogurt, para que tengas, para que tengas un buen funcionamiento del intestino, el intestino se puede defender perfectamente sin la cepa del microbiotfit, vaya, sin intencionalmente tomarla, porque nuestra microbiota intestinal se ve equilibrando solita, y no necesitamos que nuestra microbiota sea exactamente igual a la que se describió en el estudio de fulano de tal, no necesitamos que sean iguales, pueden ser microbiotas diferentes, pero que estén equilibradas, eso es lo que necesitamos, no necesitamos que, ya se vio que si tienes más bifidobacterias, lactis, que lactobacilos, caseichirota, ya se pierde más peso, eso ni existe, eso no pasa, no existe, no importa que lo pongan hasta con letras grandotas, está ahí de fondo del video, no importa, eso no pasa así, no tenemos que tener específicamente cierto equilibrio de microbiota, puedes tener otro equilibrio de microbiota, y es decir, en resumen, no necesitamos microbiota fit, lo quieres tomar, es tu decisión, daño no te va a hacer más que a tu cartera, eso sí. Abril o encalada, yo hago ayuno intermitente, lo siento mucho, Abril, pero no siento estrés o ganas de comer, pero no siento estrés o ganas de comer, no, no, no tienes que sentirlo, es así, ese es el gran problema, con algunos efectos como la diabetes, no, yo me siento bien, no, pues la diabetes no duele, este, el cortisol, el ayuno intermitente, yo me siento bien, tienes el cortisol elevado, y sientes activación, o sea, sientes, se traduce, lo puedes traducir en energía, no tienes, no es energía, es adrenalina, y la adrenalina elevada de forma permanente no es buena, así que una dieta que te mantiene así todo el tiempo, no es buena, te está estresando, aunque no lo sientas, aunque no te des cuenta, te está estresando, eso hace la keto, que, ay, no, y te mantiene alerta, pon atención, te mantiene alerta todo el tiempo, es como si te estuvieras drogando, haz de cuenta algo así, no está bien, hay que poner atención en esos efectos, no todo lo que brilla es oro, a veces lo compras como si fuera oro, y ya enseguida se empiezan a hacer manchitas negras, no, no todo lo que brilla es oro. Bienvenidos Nutris que andan por acá, bienvenidos, gracias por pasar por acá, para mí, creo que nunca lo he dicho así, pero para mí es un honor que los nutrólogos estén en mi live, es un verdadero honor, algunos, muchos no van a decir que están aquí, por eso yo no digo que están acá, para mí es un honor que estén aquí, algunos voy identificando quienes están aquí, y nada más para ver que me heitean, hay otros que están aquí porque quieren aprender, pero no se atreven a decir que están aprendiendo porque los heitean otros, pero para mí es un honor que estén aquí, y yo espero que estén aprendiendo de verdad, que es mi intención desde siempre, la cuenta que yo haya abierto en mi vida ha tenido el firme propósito, y no ha cambiado, de orientar a la gente a comer sanamente, a mejorar hábitos y poderlos implementar de manera inmediata, siempre con un sustento de evidencia científica, hablar con sustento de evidencia científica no significa poner el fondo de pantalla del último artículo, sino haber leído los últimos artículos, interpretarlos y traducirlos en un tip que se pueda implementar desde ya, así que, digo, para los que me quieran heitear, ¿no?, de que, ¿y dónde puso el artículo?, así funciona la verdadera transmisión de la evidencia científica, pues si no, ¿qué?, todos vamos a leer el artículo, ¿no?, y no, no funciona así, así no funciona, Chole, he bajado peso, quisiera bajar más rápido, Chole, yo creo que el peso que se te haya calculado es el correcto, apégate, Chole, apégate y ten paciencia, el cielo es de los que saben esperar, ¿eh, Chole?, hazlo bien, nada de prisas, así, no, 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 no. Flores, ¿cuántas tortillas se puede comer una persona de 40 años que no puede bajar de peso?, Flores, depende de la dieta, depende de la persona, depende de su condición, y sobre todo depende de la dieta que se le haya diseñado, no, no, no se cuentan así las tortillas. Mario Ortiz, hola, buenas tardes, una pregunta, yo tengo hipotiroidismo y me estoy tomando el café con aceite de coco, ya lo sabíamos, no lo alcanzó a escribir, pero ya sabíamos que era aceite de coco, Mario Ortiz, deja el aceite de coco, no te va a ayudar a nada. ¿Cómo?, ¿cómo?, ¿qué datos necesita?, Fideíto, por lo de tu peso, tu edad, tu estatura, no, tu edad, tu estatura, y si eres hombre o mujer, Fideíto, yo no sé si eres hombre o mujer, Siqueiros, Patricia, ay, yo bajé 24 kilos en un año, padrísimo, padrísimo, dos kilitos al mes, es una perfecta velocidad, perfecta velocidad, felicidades, Patricia. Pati Lu, le dice a Mario Ortiz, no te voy, no, a ver, déjeme ver, aceite de coco, el coco no, no uses más aceite de coco, el coco no es, el coco no, es hipersaturado y daña a tu organismo, ¿cómo era la canción? No, 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 el coco no, el coco no, ¿qué tal que hasta la bailaba y ni sabía cómo iba? No, 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 el coco no, el coco no, siempre cántate, cántate, cuando te, cuando, cuando vayas a comer coco, todas las personas, cuando vayan a comer aceite de coco, canten, no, 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 el coco no, el coco no, y mira, así, con el anillo, para que tenga más ritmo, se, ay, Silvia Álvarez, se convirtió en el miembro número 3 del equipo, ¿a poco somos un equipo? Gracias Silvia, bienvenida a live, gracias por todos tus regalitos, eres el mejor miembro número 3 del equipo, ¿qué opinas del microbiotip? Ya lo dijimos, a Marieta, que hace tiempo no la leíamos, Ana Maya, ¿qué horarios de comida nos recomienda? Mira, los horarios los eliges tú, pero yo te sugiero, que comas, ay, gracias Vero, mi elotito con chile y todo, gracias Vero, yo te sugiero, que todos tus alimentos, los distribuyas, entre las 8 de la mañana, y las 8 de la noche, en ese horario, yo te sugiero, que todos tus alimentos, los distribuyas, entre 8 de la mañana, y 8 de la noche, y que no dejes pasar, más de, yo digo, más de 4 horas sin comer, no dejes que pasen, más de 4 horas sin comer, entonces, a las 3 horas, de que terminaste de comer, empieza, a ver, ay, comí, ya tengo hambre, o no, me toca comer, si lo hacemos con tiempo, antes de que nos muramos de hambre, podemos elegir bien, lo que vamos a comer, nos da tiempo, de partir la verdurita, de hacernos bien, la quesadillita, con frijolito, con su aguacatito, diferente, que si empezamos a comer, con desesperación, de hambre, vas a agarrar galletas Ritz, me han contado, es mejor que empecemos, a preparar los alimentos, cuando todavía, no nos estamos muriendo, de hambre, para que podamos hacer, una elección correcta, pero bueno, también es bueno, comer solo, cuando tienes hambre, entonces, hay que empezarle, a agarrar la onda, a nuestro cuerpo, tener horarios habituales, a veces no se puede, por el trabajo, lo que sea, pero, en la medida de lo posible, tener orden, en nuestra alimentación, hay gente que dice, ay engordé, porque me malpaso, no engordaste, por malpasarte, engordaste, porque, comes con desesperación, de hambre, y lo que sea, y mucho, por eso, engorda uno, por eso, bueno, en términos coloquiales, por eso engorda uno, no es por malpasarte, no es porque, ay, no es que no comí a mis horas, no es por no comer a tus horas, es por comer, en exceso, y tomar malas decisiones, sobre todo, de las cantidades, entonces, yo sugiero, que entre 8 y 8, entre 8 de la mañana, y 8 de la noche, distribuyas todos tus alimentos, y que tengas un orden, que tengas conciencia, que dediques tiempo, a la alimentación, si estás en casa, magnífico, te da tiempo, de irte, levantando, o, haciéndote el espacio, para ir a la cocina, si te toca ir a trabajar, un día antes, si es más tiempo, definitivamente, sí, pero es bien invertido, y vale la pena, y aparte, a veces, no hay de otra, llévate, desde antes, que un sándwich, algo que no huela, porque en los trabajos, es terrible, yo pienso, es mi humilde opinión, es terrible, que lleves algo oloroso, algo que hace ruido, algo que, es difícil de comer, ya te manchaste todo, un sándwich, que tenga, pues, jamoncito, poca, poca mayonesa, para que no se esté resbalando, todo ahí, este, puede ser, jamón y queso, sin mayonesa, ni nada, o sea, el pan con jamón, con queso, tu aguacate, jitomate, un poquito de sal, para que sepa delicioso, lo partes, si quieres, no con cebolla, para que no tengas ahí, el sabor, en el trabajo de la cebolla, el señalo aquí, porque siempre se queda aquí, no, se queda aquí el ajo, y las cebollas, se quedan aquí, entonces, un sándwichito, también que no tengas que, ay no, lo tengo que ir a calentar, no, te lo puedes comer así frío, estos vasitos, funcionan súper bien, para llevarte licuaditos, puedes llevarte kefir, este, así esto, ya preparadito, hay una cuenta aquí, que nos comparte, Pati, que aquí me está diciendo de cosas, ya estoy aquí, no me salí, la escucho, estaba teniendo ropa, muy bien Pati, muy bien, a la chica del hipotiroidismo, efectivamente, le decimos, el coco no, el coco no, y pone la monita bailando, no, 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 el coco no, el coco no, este, y, Pati nos ha compartido videos, de una chava de aquí, de Tik Tok, una creadora de contenido, que nos muestra, digo, yo no la sigo, siempre veo los videos, que Pati nos comparte, no, pero, a la chava, o sea, no sé cómo se llama su cuenta, pero ella comparte, cómo va preparando, sus frascos, de este tipo, para toda la semana, los prepara, y los deja congelados, y el día que le toca llevárselo, o sea, los prepara el domingo, para de lunes a viernes, el día que le toca llevárselo, pues, solo lo agarra, y ya está preparado, y se lo va, son frascos como estos, a veces más grandes, a veces menos, y ya nada más, los, a la hora de comerlos, en el trabajo, donde sea que está, pues, a cucharadas, o así, este, todo esto, por los horarios de comida, yo, ¿por qué llegué a esto? por los horarios de comida, de 8 a 8, como quieras, de 8 a 8, Hola Nutribella, tengo 40 años, peso 72, mido, 1.63, ¿cuántas calorías sería un déficit? no estoy haciendo, el cálculo, Judit, tengo que hacer cálculos, y todo, no estoy haciendo el cálculo, y ni siquiera un aproximado, te podría decir, porque pues, si tengo que hacer bien, el cálculo, Judit, ay perdóname, pero no estoy haciendo, esos cálculos, ¿es bueno cenar bolillo, o qué tan bueno es el bolillo, es muy bueno, y hay que comerlo en las cantidades adecuadas, la cantidad depende de cada dieta, ¿cuál es la ecuación que usted recomienda, o la más precisa? la que yo uso Juan, es la de Harris Benedict, es una, como yo la uso, como yo la aplico, es bastante precisa, muy precisa, como yo la aplico, yo le hago unas variaciones ahí pequeñas, como yo la aplico, es bastante precisa, pero el método más preciso que existe siempre, es la calorimetría directa, pero es muy caro, tanto para quien la aplique, como para quien, para el paciente, es muy espaciosa, ocupa mucho espacio, y no podríamos tenerlo tan fácil en un consultorio, pero ese es el más preciso, ahora, como la calorimetría directa, no la podemos usar todos, tampoco la indirecta, que es menos caro, pero también, también es de mucho dinero, y una máquina, y todo, y también, a veces yo digo, ok, ya me lo compro, y estar ahí en el nervio, de que me lo roben, si me, si me da, si me da nerviecito, porque como sea, al consultorio no voy diario, pues ahí se queda a veces, y no estoy, y a veces, tengo una computadora viejita, ahí, que digo, bueno, si es la de malas, no quiere, Dios no quiere, y no lo estoy llamando, pero si sucede, bueno, no, no es así, que pierdo tanto, y ya ni tengo información en esa compu, me la llevo en otro disco, y así, pero estar así con el alma en un hilo, porque tenga la in body, o tenga la calorimetría, y me lo roben, me muero, y yo creo que muchos pensamos igual, podríamos pensar igual, entonces, como no tenemos calorimetría, tenemos muchas ecuaciones, que solamente requieren un papel, y un lápiz, y una calculadora, y ya, entonces, de esas ecuaciones, que son varias, a mí la que más me acomoda, desde siempre, porque además, en mis tiempos, no conocíamos tantas, hoy día, conocemos más, y se han desarrollado más, a mí me abruman, me abruman, yo sigo manejando, como las más populares, como para dar a entender, las diferencias, entre unas y otras, y ya, tampoco me meto, en todas las que existen, hay muchas, y al final, todas se terminan, comparando con Harris Benedict, entonces digo, para qué le da uno, para qué tanto brinco, estando en el solo tan parejo, Harris Benedict, sigue siendo la de referencia, usemos Harris Benedict, y la forma como yo lo aplico, es bastante precisa, muy, o sea, lo que me dice que va a pasar, pasa, o sea, si se cumplen las condiciones, A, B y C, pasa lo que calcule, me gusta Harris Benedict, Patilú le dice a Fideíto, el bolillo es un cereal, y puedes intercambiarlo, por otro igual, muy bien Patilú, qué buena forma de describirlo, Wendy, a mi suegra y mi cuñada, les prohibieron la fruta masticada, todo es licuado, solo el melón, qué raro, porque a varios pacientes míos, les dice el doctor, no, el licuado no, y yo, cuál parte de el licuado masticada, no entiendes, que es la misma fruta, no importa si está licuada, no importa si está entera, es la misma cantidad de azúcar, cuál parte es tan difícil de entender, no, me cuesta mucho trabajo, pero no, el licuado no, ok, quitamos la palabra licuado, una manzana, y un pepino, ok, el licuado no, te la comen, no te la muerdes, da igual, que se lo coman como quieran, Wendy, si les gustó así, masticada, maravilloso, que se la coman como quieran, en las cantidades adecuadas, maricruz, uff, a mí, a mí casi me prohibieron respirar, maricruz, huye, huye de ahí, maricruz, huye, no estamos para que nos prohíban, no estamos aquí para que nos anden con prohibiciones, huye, Wendy, también les quitaron la leche y otras cosas, ay, Wendy, ay, mira, Wendy, fíjate lo que vas a hacer, tú vas a ir, y vas a cambiar su dieta por la tuya, les va a caer mucho mejor que la que tienen seguro, mi suegra ya se acostumbró y está muy bien con eso, pero mi cuñada le está sufriendo, ay, mándame a tu cuñada, yo le explico, jajaja, yo le digo, vente con mi nutri, muy bien, Wendy, tú dile, yo le explico, yo les explico a todas, vas a ver, Ana María, ¿en dónde? Ana María, ¿en dónde qué? ¿en dónde doy consulta? En Lomas Verdes, Lomas Verdes, Estado de México, es mi consultorio en forma presencial, ahí estoy, ahí está mi consultorio, y en online, bueno, pues, al fin del mundo, hasta, ay, ¿cómo se llama el faro de Ushuaia? ¿cómo se llama ese faro? Pues el faro, ¿no? Se llama el faro, de aquí hasta el faro, te doy consulta, Vero Montes, no, 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 el coco, no, el coco, luego, luego a bailar, a cantar, que se sienta la buena vibra, ¿dónde es ese lugar tan bonito? ¿dónde vives? Ah, mira, yo vivo en un municipio que se llama Xochitlpec, está adelante de Cuernavaca, en Morelos, es una delicia, el clima es maravilloso, hace muchísimo calor, sí, sí, pero hay mucho viento, y pues acá en las casas que están construidas para este calor, pues es medianamente fresco, estás allá afuera y sí se siente, bueno, que te vas a derretir en cinco segundos, así, en cinco, cuatro, tres, ya no estoy, pero está ahí la alberquita, luego, luego, y aquí no se ve, aquí no tengo ventana, tengo pared, es una pared, me voy a ir al rincón, pero ahí sí se ve la ventana, ¿no? Ahí, bueno, en esa ventana se vería, que tengo la alberca como si fuera de mi casa, así, soy la casa que tiene la alberca más cerquita, y así la elegí, cuando me mostraron el mapa, ay no, ¿cuál casa quieres? yo esta, y el poncho, no, pero mira, esta tiene jardincito, no, yo quiero esta, pero mira, yo quiero esta, y así, no esta, pero es que le queda lejos la alberca, yo quiero esta, y esta elegimos, fue esta, y está bien bonito, la verdad es que sí está bonito, estamos bien felices por acá, oiga, ¿qué opina del Fit 9? no conozco el Fit 9, Chole, descríbeme qué es el Fit 9, y mientras, yo me tomo de esto, dice, Pichet, Doc, intenta pintarse, con todos neutros, le quedarían también muy bonitas, pintarse, maquillarse, con tonos neutros, quedaría también muy bonita, maquillarse con tonos neutros, como el beigecito, como el cafecito, y así, gracias, Pichet, Pichet, lo he hecho, o sea, tengo algunos, pero siempre termino, con que me gusta más los rositas, me gusta más, cómo se me ve, a mí la cara, con los rositas, los tonos, o sea, uno pensaría, que los naranjitas, los cafecitos, son los que me quedan mejor, ¿no? o los azules, a las morenas, nos quedan muy bien los azules, cada vez que me maquillo con azul, me termino arrepintiendo, y cada vez que me pongo los cafecitos, me termino arrepintiendo, y regreso a los rositas, pero gracias, Pichet, lo voy a seguir intentando, en una de esas, un día me gusto, en una de esas, de arrín rubio, ay, se me actualizaron los comentarios, solitos, yo no fui, estaba en arrín rubio, y pum, me voy a ir desde Yair Salvador, para mejorar la piel que tiene, yo creo que, iniciaba antes el comentario, no, me está diciendo que mejore mi piel, ay, no te entendí, para mejorar la piel que tiene, perdóname, pero no sé si te refieres, a que si tengo algún producto, alguna dieta, que si tengo, que si mejoro la piel que ya tengo, que está horrenda, que la mejore, no sé que me estás diciendo, me lo puedes, me lo puedes explicar, este, acabo de entrar, y escuché que no comamos coco, dice Joe King, cuál es la razón, que el coco, es prácticamente pura grasa, el coco, o sea, el nutrimento que tiene, en mayor cantidad, es la grasa, y el 90 y algo por ciento, de sus grasas, son saturadas, entonces, casi todo el coco, son grasas saturadas, peor tantito, si solo comes, aceite de coco, o sea, no hay peor, así, no sé, es como, como poner, ay, está bien agresivo eso, pero es como, como auto, dañarse, o sea, una cucharada de coco, o sea, te estás, pegando, te estás, este, te estás lastimando, ahí sí me expliqué, ¿no? Es como apuntarte, con una pistola, pero estuvo muy fuerte, pero eso es lo que me nací, a decir, es la realidad, pero creo que me di a entender, coco lucatero, yo tomé aceite de coco, por curiosidad, en el café, y lo que sentí, es que no te da tanta hambre, no, porque es pura grasa, cuando comemos comidas altas, en grasa, durante un buen rato, nos sentimos hasta acá, porque la grasa, tarda mucho, en digerirse, la grasa, es lo que más tiempo, se queda en el estómago, y, ¿qué significa, que estás hasta acá, que es mucha grasa, no, yo sugiero evitarlo, evitémoslo, evitémoslo, coco lucatero, yo también, dice Joe Kling, yo sugiero, que no lo vuelvan a hacer, este, mi vero hermosa, bloquea al Georgius, ¿qué dijo el Georgius? ¿es el de la piel? o sea, si me estaba diciendo, que estoy horrible, si me estaba diciendo eso, este, Patilu, la chica del hipotiroidismo, coco no, el coco no, el coco no, 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 el coco no, el coco no, y aparte de todo, o sea, encima de todo, cual si fuera poco, eleva las calorías, Patilu, le dice a Coco Lucatero, por la cantidad de grasa, ya que se degradan, en periodos de 6 horas, por eso, te estás tomando, una cucharada, para 6 horas, Jorge, me invitaron al one, mi, tengo que ganar las calorías, me invitaron, ah, al cine, es que con esto, no se lee bien, me invitaron al cine, me tengo que ganar las calorías, ay, Georgius, Georgius, ahora si aplica el, actualízate, eso tiene año y medio, fue en octubre del, 2020, estamos en el 2023, Georgius, no manches, Georgius, que es eso, actualízate, que barbaridad, que oso, oso mil, que se largue, sí, que se largue, dice Pati, que oso, que oso mil, Patilu, en vez de aceite, consume ensalada, de verdura, le impone el, el monito, sí, que se largue, adiós Georgius, que la pases bien en el cine, si es que alguien en verdad, un día te invita, no, Jair Salvador, para mejorar la piel que tiene, ah, no, lo de la piel, si es en serio, no, para mejorar la piel que tiene, bueno, yo voy a, voy a asumir que entiendo la pregunta, no, para mejorar la piel que tengo, mira, una dieta, que te va a caer fenomenal, tú vas a ver como desde el primer día, te vas a sentir súper, súper bien, y se te va a ver reflejado afuera, vas a ver, tengo lo mágico, la verdadera magia, el producto milagro, que es la dieta correcta, eso tengo, para mejorar la piel, eso es lo que tengo para ti, Jair Salvador, espero haber dado la respuesta que esperabas, Joe Kling, ¿qué opinas del ayuno intermitente? ya dijimos hace ratito que no, cero, porque eleva el cortisol y lo mantiene así, y es como si estuvieras estresado permanentemente, entonces, el ayuno intermitente al final termina provocando efectos en el organismo, equivalentes, equivalentes, a los que provoque el estrés, entonces, cero, cero, el ayuno intermitente, no, me decían en una pregunta anterior, pros y contras de ayuno intermitente, pros, ninguno, ninguno, no hace nada bueno y nunca lo ha hecho, pero, si tiene varios contras, yo antes, antes hace dos años, yo desde hace un año creo, yo decía que no hace nada bueno ni mal, lo hazlo si quieres, no lo hagas si no quieres, pero ahora sí, Pati nos ha hecho ver, que de menos, mantiene el cortisol elevado y sí, no hay que hacer una eminencia en nada, dos más dos son cuatro, ayuno, o sea, estado de ayuno, cortisol elevado, cortisol elevado igual es tres, no puede ser que mantengas elevado el cortisol, forever and ever, no se puede, y el cortisol debe tener sus picos, en el día, un pico a las 12 del día, y luego ir bajando, bajando, para que desaparezca, a las 9 de la noche, ya debería de estar, totalmente desaparecido, pero, si no le ayudamos al cuerpo, a que suceda así, y peor tantito, le damos, lo estresamos con ayuda, le damos ayuno intermitente, es decir, lo privamos, de recibir alimentos, energía, calorías, etcétera, todos los términos que nos conozcamos, este, pues menos va a bajar, entonces, te vas a dormir con cortisol, este, no, y, y el hecho de que tengamos cortisol elevado, durante la reparación, o sea, durante la noche, significa que, ese cortisol elevado, va a impedir que otras hormonas de reparación, como las de crecimiento, la melatonina, no puedan, este, equilibrarse en el ciclo, y no puedan, hacer sus funciones de reparación, entonces, si no nos reparamos, envejecemos más rápido, no hay manera de no envejecer, o sea, no hay manera de que se detenga la función del cuerpo, y ya, ya no me salga ni una arruga más, ya no, me salga ninguna mancha más, ya, no, no se acartone la piel, no hay manera, no hay manera, el tiempo pasa, y envejecemos, segundo a segundo, envejecemos, pero si podemos acelerar ese proceso, eso si se puede hacer, como cortisol elevado, es una, es uno de los tantos mecanismos, entonces, hay que mantener, hay que tener un equilibrio en el cuerpo, y hay que ayudarle al cuerpo, a que se equilibre, no lo perjudiquemos con ayuno intermitente, esa es la recomendación, este, el envejecimiento no es nada más, lo que se ve por fuera, el aspecto por fuera, no es nada más eso, el envejecimiento es el deterioro de los órganos y sistemas, se manifiesta por fuera, pero en realidad sucede adentro, el deterioro del corazón, del hígado, del estómago, de nuestros tejidos, de los tegumentos, que son la piel, se va deteriorando cada día, todo nuestro, nuestro organismo, a partir de los 30 años de edad, entre 25, entre 25 y 35 años de edad, empezamos en declive todos, algunos a los 25, otros a los 35, empezamos en declive, entonces, ya después de los 30, asumamos, que a partir de los 30, ya todo es decadencia, ayudémosle a nuestro cuerpo, a que no decaiga tan rápido, eso es lo que, eso es lo que nos toca hacer, no hay manera, de que no, no envejezcamos, no hay manera, pero si hay manera, de acelerar el envejecimiento, eso si se puede, y hay manera de, así como estamos, de envejecidos, por dentro, y que se note afuera, vaya, por dentro, estamos envejecidos, pero hay manera de, así como estamos, funcionemos, muy bien, por medio del ejercicio, por medio de la dieta, por medio de dormir bien, por medio de controlar el estrés, por medio de los cuidados externos, que tengamos, las cremas, los aparatos, que nos podamos aplicar, mascarillas, todo lo que podamos hacer, por fuera, también ayuda, pero nunca, van a ayudar, en lugar, de la dieta, el ejercicio, el sueño efectivo, y el control del estrés, entonces, todas esas prácticas, esas cuatro, más el cuidado por fuera, puede hacer, que nos veamos, bien, de la edad que tenemos, nos veamos bien, y que, y que no envejezcamos, más rápido, eso sí, no, no, no se puede, la publicidad, de algunos productos, detén el envejecimiento, retrasa el envejecimiento, muchas cremas dicen, retrasa el envejecimiento, no, no se retrasa, solo no se acelera, y te ayuda, a que como estás, te veas, te vas bien, así, de qué edad tienes, esta, 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 esta es la edad que tengo, no se trata de vernos, ni más, ni menos, es como estamos, pero bien, a nuestros 35, a nuestros 40, 45, 60, que funcionemos bien, de eso se trata, y para eso, comemos bien, hacemos ejercicio moderado, porque el ejercicio extenuante, acelera el envejecimiento, el ejercicio moderado, te ayuda a envejecer bien, el sueño afectivo, te ayuda a envejecer bien, el control del estrés, pero todo lo contrario, acelera todos los procesos, la decadencia de los órganos y sistemas, que es lo que se siente por dentro, y se ve por fuera, y, y para eso hacemos todo esto, y para eso evitamos ayuno intermitente, y el ayuno intermitente, a super, 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 acelera el envejecimiento, donde sea lo firmo, no me importa que entre estos espectadores, maravillosos que están aquí, verdad, muy, muy atentos, no me importa que aquí haya haters, no me importa, es así, y no va a cambiar, no importa lo que digan, no cambian las cosas, hay que llevar una dieta adecuada, ganarse las calorías, hay que hacerlo, si no te ganas las calorías, aceleras el envejecimiento, saludos Giorgio, dos bares, llegaste dos años tarde, yo te repito la información, que hemos estado diciendo hace dos años, saludos a todos haters, este Patilú, Jair Salvador, hola, dieta correcta, sueño correcto, agüita correcta, todo correcto, todo correcto, palomita para Patilú, Lorena Cruz, hola, que opinas acerca del podcast, de Jessica Fernández, con la doctora Raquel Lobatón, lo has visto, no Lorena, no tengo el gusto, de conocer a Jessica Fernández, ni a la doctora Raquel Lobatón, pero si tú me dices, de qué se trata, o qué es algo específico, que tú quieras saber, yo con gusto te digo mi opinión, le dice Patilú, Jair Salvador, ejercicio, estoy de acuerdo, comer espinaca cruda, el licuado diario es malo, cuántos gramos son recomendados, no es malo, y te aseguro, que lo que le pongas a tu licuado, no excede de dos tazas, que es la porción de espinaca, usualmente comemos menos, que una porción de espinaca, ponle, tú echa la espinaca diario a tu licuado, Mono, Mono Noqui, Oli, hola Mono Noqui, Jenny compartió el like, bienvenido, oigan, tengo familia en Cuerna, ay, yo tengo familia en Cuernavaca, Sol, qué padre, bueno, Cuerna me queda a 20 minutos, cerquita, está bien, pero no, o sea, no estoy en Cuerna, en Cuerna no hace este clima, por eso me vine un poquito para acá, había opciones, cuando andaba yo buscando, había opciones en Cuerna, casas lindas, y así, que había que meter, para lo que a mí me alcanzaba a comprar, le iba a tener que meter con el tiempo dinero y así, pero dije, no, yo el clima de Cuerna no, porque desde chiquita hemos, en mi familia hemos tenido casa acá en Cuerna, desde chiquita vengo a Cuerna, entonces, no, no es el clima que yo quiero, o sea, es muy bonito Cuerna y todo, pero no, yo quería este clima, entonces dije, me tengo que ir un poquito más para allá, y me puse a buscar, y acá encontré, y no, ha sido un súper acierto, un mega acierto comprar acá, y estamos felices acá, felices, a Martínez, me acabo de dar cuenta, que usted es mi maestra de nutrición clínica, a poco a Martínez, te voy a anotar aquí, tengo aquí anotados los que, a los que ya tengo de antes, por alguna razón, a Martínez, 11.35, y ya te metiste por lo menos a la plataforma, ya viste la planeación didáctica, ya viste todo, oye, por cierto a Martínez, me acaban de decir ayer, es que las fechas del calendario, no corresponden con las fechas de la planeación, ¿a qué le hago caso? Y yo, tío Andrés, ¿qué hice? Corrí a ver qué hice mal, y yo, no, ya verifique, y es tan bien, el calendario que publiqué ahí, coincide con la planeación didáctica, le puse a la estudiante, no sé a qué te refieres a otra asignatura, no me ha contestado, pero en la noche, en la madrugada, me desperté, y dije, ya sé a qué se refiere, al calendario que dejé en el encuadre, se me hace que en la presentación que puse ahí de encuadre, ahí está el calendario que había yo diseñado originalmente, a Martínez, tú podrías ir a ver si es eso lo que hice mal, a ver si es eso, porque no se me ha ocurrido, sino hasta ahorita hacerlo, o sea, de la madrugada, hasta ahorita no se me, no me había acordado de que tenía que revisar eso, se me hace que eso es lo que hice mal, ¿verdad? voy a tener que pedir perdón, ni hablar, porque, y diría, corregirlo, porque le corrijo si ya lo puse, voy a tener que pedir perdón, ni hablar, ni hablar, Patilú, ay qué bonito, Sol, ay qué bonito de que tiene familia en cuerna, Patilú, le dice a Georgius, te vas a ganar, un que se largue, pues ya se lo ganó, oye, pero si a mí me aparece el Georgius, ah no, porque tú le respondiste, y me iba a aparecer así, el moderador, silenció a Georgius durante cinco minutos, sí, que se largue, el jueves tenemos clase, dice Ili, oye Ili, tú podrías ver si es eso lo que hice mal, se me hace que eso fue, se me hace que eso fue, o eso, o que se haya equivocado de asignatura, a veces pasa, a veces me dice, no oiga que aquí, yo no, creo que es otra asignatura, ah sí, pero se me hace, algo me dice en mi interior, sí, a ver, algo me dice en mi interior, que eso fue lo que hice, pero bueno, fideíto, mire doc, a ver, mire 1.56, tengo 20 y soy mujer, para tu peso ideal, fideíto, 1.56 al cuadrado, me está llegando un whatsapp, de alguien que yo no conozco, si está aquí en el live, alguien que me acaba de escribir, me aguantan a las tres y media, que terminemos el live, y gracias por escribir, y soy mujer, no, o sea, y soy mujer, con virtudes, y defectos, y cómo, no sé, me distraje, cómo va, porque soy mujer, en fin, así va, déjenme, a ver si termino una idea a la vez, 1.56 al cuadrado, tu peso ideal es de 52, fideíto, 52 kilos, es tu peso ideal, se lee en el 1, este, Vero Montes le dice a Patilu, hola amiguita, y Patilu le dirá, hola amiguita, dice Patilu, están preguntando por sus servicios, los estoy mandando, a clinicanae.com, gracias Patilu, mis servicios, gracias por preguntarme, este, en mi página web, www.clinicanae.com, está todo el procedimiento, para iniciar el tratamiento, información, este, un espacio, para resolver dudas, este, los costos están ahí, que puedes esperar de mí, que no esperes de mí, por ahí, un cuestionario, para ver, para que tú verifiques, si quieres que yo, sea tu nutrióloga, si te gusta la forma, en que yo trabajo, este, porque aunque quisiera, honestamente, no sé trabajar de otro modo, o sea, yo podría decir, no lo que tú quieras, para que te digo, no lo que tú quieras, y probablemente, no sea yo capaz, de lo que tú quieres, mejor te digo, mira, esto es lo que sí me sale, esto sí me sale, y esto te ofrezco, entonces, ahí en www.clinicanay.com, está toda la información, el procedimiento y todo, en modalidad online, pues, hay horarios disponibles, todo el tiempo, en modalidad presencial, ahorita, solo los martes, que es cuando estoy yendo a la ciudad, y ya es lo que necesitamos saber ahorita, ¿verdad? este, ¿qué opina del vinagre de manzana? es, es, funciona para bajar de peso, no, para bajar de peso, no, lo único que hace el vinagre de manzana, es darnos ácido acético, el ácido acético, da 2 calorías por gramo, para la función del intestino, creo que te, ya, o sea, el chiste se cuenta, solo es para lo que sirve, por cada 2 gramos de ácido acético, te da, perdón, por cada gramo de ácido acético, te da 2 calorías, para la función del intestino, para nada más, no hace nada más, el ácido acético en el cuerpo, nada, nada, nada más, hay estudios in vitro, no in vivo, es decir, en laboratorio, no en humanos, ni siquiera en animales, en laboratorio, ni siquiera en animales, menos en humanos, que dicen, que, que puede, mejorar, la función, del neuropéptido Y, por ejemplo, de la colesistocinina, que son, neurotransmisores, digamos, a nivel intestinal, que ayudan, a, a, equilibrar el hambre y saciedad, pero no es nada, que no hagan los alimentos, por sí mismos, solo una dieta correcta, te equilibra el hambre y saciedad, no necesitas ácido acético, ni vinagre de manzana, ni nada, es lo único que podría ser, el ácido acético, y el ácido acético, no solo proviene del vinagre, sino de las frutas, con que comas verduras, ya lo tienes, dice Ili, que también está bien en el encuadre, entonces, a lo mejor, si se confundió de asignatura, qué bueno Ili, porque me volvió el alma al cuerpo ahorita, porque sí me choca tener esos errores, porque, son 80 querubines, haciendo ahí sus actividades, como pueden, a la hora que pueden, no, con lo que Dios les dé a entender, y lo que pueden investigar, y todavía uno con errores, y luego, ahí están los estudiantes, haciendo sus cosas en la madrugada, y yo mimir, o sea, no es que esté yo ahí, a ver, esperando a ver si alguien me pregunta, en la madrugada algo, no, o sea, mientras ellos están ahí, como pueden, yo mimiendo, no, yo mimir, porque el cortisol, no, ya aprenderán ellos del cortisol, y dejarán de hacer las cosas, en la madrugada, pero mientras, hacen las cosas, en la madrugada, entonces, a mí sí me, me estresa mucho, que tenga yo esa clase de errores, porque los pobres se confunden, y entonces, ¿qué hago? La verdad, me estresa mucho, gracias Ili, Dayan Rodríguez, recomienda el ayuno, para personas con hipotiroidismo, no Dayan, para nadie, para nadie, Dayan Rodríguez, no, para nadie, ni hipotiroidismo, ni nada, no, eso no, Coco Lucatero dice, jaja, y lo del coco, lo del coco no, el coco no, Carmen Sofía, da consulta a personas, con problemas de resistencia, a la insulina, sí Carmen, definitivamente, sí, y es de lo que más tengo, sí, con mucho gusto, yo te atendería, o a quien, a quien tenga esa situación, Sol Nutri, usted es muy guapa, y transmite muy buena vibra, gracias Sol, qué bueno que eso te parece, y gracias por decirlo, porque a mí me ayuda mucho, muchas gracias Sol, por decirlo, las dos cosas, las dos me ayudan mucho, Jeremy Ortega, qué bella es Nutri, ay, por qué me salieron todos estos comentarios, tan así, tan juntitos, qué bella es Nutri, qué amable, responde siempre, ay, Jeremy Ortega, muchas gracias Jeremy, a los que si no les respondemos amables, son a los haters, que se larguen, ay, pero unos son tan chistosos, por cierto, volvió a aparecer, el EMR, ahí se dice como se llamaba, volvió a aparecer con una cuenta falsa, y lo tuve que regañar otra vez, porque de nuevo, me volvió a poner sus palabras, por las que yo lo había bloqueado, se acuerdan que puso la palabra, heroína, y niños, en el mismo comentario, y yo, ay, no, te perdonamos todo, desde el ya sientes de señora, hasta el que horrible te ves, todo le perdonamos, pero, la palabra de esa droga de abuso, en el mismo comentario, que llevaba la palabra a niños, eso no te lo voy a perdonar, y que lo bloqueo, bueno, yo dije, ya aparecerá con otra cuenta, pues ahí se las gasta ese pulano, ¿no? Apareció de nuevo en un video, y más tardó en escribir, que yo en volverlo a bloquear, porque volvió a poner, puso algo, me puso un comentario, ya saben, desde los de, ay, tú no sabes nada, vieja mensa, ¿no? De ese estilo, y yo todavía dije, este es el A.R.M., ¿qué sabe cómo se llamaba? y dije, este es este pulano, ah, bueno, le contesté, dije, bueno, al menos ya trae, ¿qué tal que trae otra actitud? Yo le contesté, no sé, su heiterio se lo contesté, me vuelve a contestar, la palabra de una droga de abuso, cocaína, lo voy a decir en sílabas, co, ca, y, na, me vuelve a poner esa palabra, y no sé, yo no, y le respondí, te lo advertí, la vez anterior te bloqueé, y le puse, sé perfecto quién eres, no importa cómo te pongas, ni nada, sabemos quién eres, el que te lea sabe quién eres, bueno, yo, la vez anterior te bloqueé, por la misma razón que te voy a bloquear ahorita, nada más me esperé a que me respondiera, así de, que me acusara de recibido, y yo, ay, nada más estaba esperando esto, y que lo bloqueo, lo volví a bloquear, a ver ahora con qué cuenta aparece, porque ese hombre trae una obsesión con esta cuenta, que bueno, yo creo que volverá a aparecer, y a ver qué nos vuelve a decir, pero se me había olvidado contarles, a quién le importara, ¿no? a quién le importara, Grace Beat, comer espinaca diario, licuado, ya dijimos que puedes ponerle espinaca diario a tu licuado, ¿cuál es la razón por la que no quieren la espinaca? sí, porque los pitatos de la espinaca, hacen reacción con la leche, ¿verdad? era eso, ¿verdad? era eso, ¿no? no te preocupes, no existe esa reacción, no existe, tendría que ser un mundo de hierro, ah, porque los pitatos de la espinaca, inhiben la absorción del calcio de la leche, no es el hierro, la leche no tiene hierro, del calcio de la leche, no te preocupes, no inhibe todo el calcio, no acaba con todo el calcio, hay otros alimentos con calcio, no es tanta espinaca, no te preocupes, tú ponle espinaca a tu licuado siempre, hola, ¿tienes consultas online? dice Sandra Aguilar, sí, gracias, en www.clinicanae.com, está toda la información, atiendo online y atiendo presencial, gracias Sandra, Alejandra Urzúa, confirmado, llevo, llevo una semana y media de dieta, y mi piel mejoró mucho, tenía un brote de acné, ¿verdad? no es magia, es nutrición, felicidades Ale, felicidades, con quien sea que te estés atendiendo, felicidades, no es conmigo, ¿no verdad? una semana me acordaría de tu nombre así de instancia al instante, no, no, no es conmigo felicidades, es exactamente el efecto que estamos esperando, Selena Luna, ¿qué opina del vinagre de manzana? ya dijimos que solo da dos calorías por cada gramo de ácido acético, y es para la función del intestino, nada más, se desaparecen así en la microbiota, Minx, Doc, oigan, en 12 minutos nos vamos, y volvemos mañana de 5 a 7, nuestra videoconferencia, porque creo que aquí hay varios, que van a estar en la clase de una DEM, la videoconferencia es de 3 a 5, y el live será de 5 a 7, dice Minx, Doc, algún alimento, no, algún omega 3 que recomiende, o en qué alimento lo encuentro, el omega 3 lo puedes encontrar en la linaza, es un mayor, es un gran beneficio, es el gran beneficio que tiene la linaza, en una cucharada de linaza puedes tener una buena cantidad de omega 3, hay otros, vaya, hay omega 3 dispersos en todos los alimentos, por eso una dieta correcta te da todo el omega 3 que necesitas, solo la dieta correcta te da todo el omega 3 que necesitas, pero tú me preguntas por, bueno, entendiendo que tú quieres saber cuál alimento tiene más, la linaza. Sandra Aguilar, ¿podría darme consulta online? Sí Sandra, muchas gracias por preguntar, por supuesto que puedo darte consulta online, sí, claro que puedo, www.clinicanae.com, ahí está toda la información, le voy a dar otro traguito a mi kefir, que luego se me va a echar a perder, si no me lo tomo, dice noviembre 28, no, 28, entre más años tenemos menos comida necesita nuestro cuerpo, sí, conforme envejecemos, menos calorías necesitamos, totalmente, qué buena forma de preguntar, sí, conforme más edad, menos comida necesitamos, totalmente, Nutrivenus le dice a noventa y ocho, eso depende de varios factores, sí, sí, totalmente, pero en una misma persona, esos otros factores, bueno, otros factores como la actividad física, estado de enfermedad, etcétera, pero sí, en términos generales, solo por tener más edad, es menos comida, el Patilu le dice a Nutrivenus, mil y hermosa, la niña de diez, tengo a la niña de diez en clase, tengo a la niña de diez, eso, bueno, soy la envidia, genial, has estado en live durante noventa minutos, no se te olvida descansar, a mí no se me olvida descansar, mimir, mimir, Nutrivenus, le dice a Patilu, aquí estoy, tarde, pero sin sueño, muy bien, así tiene que ser, y la niña de diez, sus besitos, Carmen Sofía, atiende personas con resistencia a la insulina, sí Carmen, es de lo que más tengo, claro que sí, Marieta, a mí no me gusta tomar colágeno, es bueno, el cuerpo produce su propio colágeno, a partir de otros alimentos, no tienes que tomar ningún colágeno, eso es, es un engaño, uno más, uno de tantos engaños, en forma de suplemento, no lo tienes que tomar en suplemento, si acaso la gelatina, pero tampoco es que, ay necesito colágeno, voy a comer gelatina, no, el cuerpo produce su propio colágeno, y el colágeno que te comas, en gelatina, de cuenta, igual se va a deshacer, y el cuerpo lo va a volver a formar, así que, no, no tienes que tomar colágeno, en ninguna otra presentación, que no sean los alimentos completos, se dan de besitos, Ili y Patti, ay ya, de bienvenida a live, dice Christian San, hola doctora, ¿por qué en los Estados Unidos, no tienen el etiquetado de los sellos, como en México? muy buena pregunta, porque en México, tomamos el modelo de Chile, y en Estados Unidos, pues tienen otros, en Estados Unidos, tienen una estrategia, que es muy buena, que es que, en los lugares de comida rápida, y en las cartas de los restaurantes, tienen que poner, cuántas calorías, y proteínas, y todo, tiene el platillo, eso es muy bueno, a mí, a mí me parece súper, mucho más útil, que los mugres ellos, la verdad, esos sellos, ¿para qué sirven? para que se vea feo el empaque, y que se vea feo en toda la cena, para eso sirven no más, para que los pobres productores, hayan gastado muchos millones más, y nos los cobran, en el precio del producto, y para que nuestra la cena, se vean feos, para eso sirven, y ya, en Estados Unidos, tienen otras estrategias, que si son mucho más útiles, y aquí, no es mi intención, ay, gracias Isabel, ay, este, gracias, este, Marce, muchas gracias, este, lo del etiquetado, ¿verdad? no es mi intención, hablar del gobierno, política y eso, pero, esto tiene que ver, con gobierno, política y eso, no es un secreto, que, que este gobierno, ataca mucho a los, a los, empresarios, a los grandes productores, que sean, lo voy a decir así, en las, en las propias palabras, del gobierno, ¿no? que se han enriquecido, por la mafia del poder, y todo esto, ¿no? muchas empresas, que han crecido, favorecidos, por las estrategias, fiscales, del, del, del PRIAN, ¿no? vamos, para entendernos, no estamos hablando de política, ni se trata de eso, la cuenta, pero para entendernos, todos aquellos empresarios, como Bimbo, como Coca, todo, Minsa, que se han beneficiado, bajo las estrategias, fiscales de antes, ahora han sido atacados, y, más allá de que esté bien, hay algunas cosas, que yo digo, pues si me parece bien, la gran mayoría, contra los alimentos, me parecen, pésimamente, mal aplicadas, y esta es una de ellas, este, no es un secreto, o sea, no es muy difícil, interpretar las cosas, de manera, un poco más objetiva, así, sumando la A, con la B, hasta la Z, no, no es muy difícil, dar con que, lo que quería el gobierno, pues era, fastidiar al empresario, ¿no? y, y eso lo digo, de verdad, tal vez no debería decirlo, pero, la verdad es que yo, no le debo nada a nadie, es una gran ventaja, de trabajar como trabajo, no le debo nada, a ningún nutriólogo, no le debo nada, a ningún jefe, que yo haya tenido, que pudiera tener, no le debo nada a nadie, y puedo decir esto, como es, toda la modificación, de la norma 051, nada tenía que ver, con la nutrición, ni con la alimentación, correcta, ni nada, fue mucho más, del lado de la economía, o sea, fue mucho más, discusión económica, y empresaria, digamos, a nivel empresarial, que de nutrición, y salud, o sea, nada tiene que ver, con nutrición y salud, desde el momento, uno, que empezó a ocurrir, toda esta propuesta, yo dije, se quieren, chingar, porque eso dije, es la verdad, estoy diciendo sincera, estoy siendo honesta, yo dije, se quieren chingar, a los pobres empresarios, desde, ay no, que no lleve el monito, el tigre toño, ya, no puede llevar el tigre toño, si tienes azúcar, y no sé qué, pues si no tienes azúcar, no es su carita, tendría que ser, no su carita, para no llevar ese azúcar, ya no va a llevar el tigre toño, que es la insignia de la su carita, esa clase de, de, de consignas, yo digo, pues acorralaron, a los pobres empresarios, y, y, y esa es la única finalidad, de los, de los sellos, frontales, otra razón, por la que, desde el momento cero, desde el momento menos uno, yo, yo, muchos, yo creo que no solo yo, muchos sabíamos que eso no iba a funcionar, es que estos sellos no son nuevos en Chile, tienen mucho tiempo, yo trabajaba todavía en aquella empresa, o sea, corría, el año de 2009, cuando ya sabíamos que no habían funcionado, aquí los venimos a implementar en el 2020, 11 años después, bajo qué criterios de funcionalidad, ninguno, nunca iban a funcionar, desde siempre, el efecto es fastidiar al pobre productor, que además de que se ven feos sus diseños, porque claro que, cuando produces, cuando desarrollas un producto, es todo, el producto, que sepa rico, que, que los nutrimentos que tienen siempre sean los mismos, para que siempre coincidan con el empaque, con lo que estás ofreciendo, que nunca cambien, el empaque que esté bonito, pero, que esté atractivo, pero informativo, pero que cumpla con esto, con el otro, con el más allá, que te quepa toda la información, que tienes que poner desde siempre, y por todas las normas que han existido, que puedas hacerle las modificaciones, bajo la norma 086, que, en fin, son muchas cosas que tiene que ver un productor, sin saber de nutrición, y de alimentación, ni nada, son muchas cosas las que tienen que ver, como para que todavía, no, pues fíjate, vas a tener que retirar, todos los empaques que tienes en anaquel, y los vas a tener que destruir, porque ahora tu empaque, va a tener que llevar estos sellos, a partir de tal fecha, esos millones, yo digo, bueno, quieren fastidiar, o sea, el objetivo es fastidiar al empresario, y a quien fastidiaron, a nosotros, todo cuesta 5 pesos más, porque todo esto, vaya, hay empresas que no solamente tienen ese producto, sino otras, como Coca-Cola, tiene a Santa Clara, con todas sus versiones de Santa Clara, tiene la propia Coca, tiene a Jugos del Valle, tiene a Los Oxos, tiene un montón de cosas, lo que le costó, reenfrascar a los, a las cocas, que solo en México, yo por ahí escuché, que 5 mil millones de pesos, iba a costar, reempacar, o sea, recoger las cocas, y cambiarlas, por empaques, con los nuevos sellos, y yo decía, esos 5 mil millones de pesos, o lo que sea que yo haya escuchado, fue hace mucho, ese dinero, se nos va a cobrar a nosotros, y así es, la Coca cuesta 3 pesos más que entonces, así que, todos esos sellos, no han venido más que a fastidiarnos, más, yo ya me enojé, estoy muy, muy, muy molesta, y yo ya me tengo que ir a trabajar además, entonces yo me voy a permitir tomar esto, porque yo lo del cortisol, no, 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 yo no, cortisol, después de las 6 de la tarde, y yo, no somos amigos, yo, no, 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 yo no voy a hacer nada, para que se me quede el cortisol elevado, después de tremendo coraje, que acabo de hacer, así que personas, yo tengo que irme a trabajar, ay, saludeando, la, quien quería la dieta y el entrenamiento, aquí está saludeando, aquí anda saludeando, este, que es cortisol, la Isandra González, de esto y mucho más, podemos platicar, ya me volví a enojar, está mi sticker que me puso Ili, yo les voy a poner el sticker que me puso Ili, se verá, ese es mi sticker que me hizo Ili, que dice, ya me volví a enojar, ya me volví a enojar, es que, de verdad, o sea, a mí, enojarme me preocupa, o sea, me, me pone peor, enojarme, me, 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 no me gusta, porque sé que se me está elevando el cortisol, y no quiero, a mí, a mí no me hagan enojar gente, o sea, de verdad, prefiero no hablar con las personas, a que me hagan enojar, y ya, me, ya me enojé con esto de los sellos, la verdad, entonces, este, ¿por qué está, qué pasa, por qué está molesta, dice Naomi, por los sellos frontales, nada más pastirian a la gente, no, no, yo estoy muy molesta, yo ya me voy a trabajar, para que se enoje más, ¿me diste pesitas? no las vi, ¿será cuando fui a ver el, el sticker? ya me hiciste enojar más, saludeando, qué barbaridad, ese saludeando, nada más aparece para darme pesas, pero yo te las voy a devolver, ah no, ayer fue tu live, ¿cuándo son tus lives? ¿ya no has hecho un live? ¿cómo voy a devolverte todo eso, si no haces lives? ¿aparecerías en alguna sección de TV? Marta Samaniego, por supuesto que sí, he aparecido, bueno, no de fijo, así le invitamos a la nutrióloga, y aquí porque confiamos en ella, no, no, no se ha dado el caso, pero sí me han hecho entrevistas, para TV Azteca, la semana pasada, estuve en Todo para la Mujer, he estado en varios programas de YouTube, como en Historia, de Historia en Historia, he estado en, en, era un noticiero, no me acuerdo del nombre, pero también estuve en un noticiero, también de YouTube, este, he estado con Kepay, dos veces, sí, yo feliz, ¿eh? si tienes algún programa, que si quieres ayudarme a mí, muchísimas gracias, yo feliz aparezco, porque sí me ayuda, por lo menos conecto con un paciente nuevo, por cada vez que yo salgo en algún lado, a mí me ayuda muchísimo, que me den espacios así, y también, si, si, si yo les sirvo, para que tengan algún, algún espectador más, o algo así, encantada, yo también, ¿eh? o sea, es decir, si son programas grandes, o son programas pequeños, yo, encantada, igual, voy feliz, muchas gracias por la pregunta, y sí, voy feliz, ah, no, es porque me vio, ay, con razón, tu voz se me hace conocidísima, pero entonces, no, tampoco es así, porque no, no tengo una sección de fijo, he estado como, o sea, esporádico, por ahí alguna vez, en Kepay, por ahí alguna vez, en, en el de este, todo para la mujer, y en todo para la mujer, que es el más reciente, ni hablé, no me dejaban hablar, eran todo el mundo ahí, diciendo todo al mismo tiempo, y yo, pues sí, pues sí, pues no, ahí no, ahí no se escuchó mi voz, gracias por seguirme, Tania Moreno, dice Yair Salvador, what, yo veía ese programa, después, corrieron a la María Alvarado, lo dejé de ver, por eso ya no me viste, por eso ya no me viste, o me escuchaste, estuve la semana pasada, el miércoles pasado, estuve, justo hace una semana, estuve el miércoles pasado, sí, muchos lo veían, y ya lo dejaron de ver, yo honestamente, acá entre nos, yo supongo que sí, les bajó la audiencia, supongo, y entonces dijeron, pues vamos a llenar el espacio, con lo que sea, ¿no? y fui lo que, y lo que sea fui yo, entonces, sí, así fue, y ya, este, y ya, pero, no, no, creo que mi voz, que mi voz te parezca conocida, por eso, más bien, yo creo que te he salido, en varios videos, pero gracias por reconocerme igual, por la pregunta, muchas gracias, nos vemos entonces, mañana, de 5 a 7, yo ya tengo 3 minutos de retraso, déjenme, le doy otro trago a esto, y nos vemos mañana, de 5 a 7, los de una DEM, nos vemos, de 3 a 5, en la, en la asignatura, yo le llevo la dieta al hijo de Ana María, súper bien, saludeando, qué padre, súper bien, felicidades, y está feliz contigo, súper bien, qué bueno, nos va, ah, bueno, yo fui con Maxine, tú con Ana María, y yo con Maxine, que nadie se entere, porque, bye, gente, sean felices, bye, y al que es feliz se le nota, al que no se le nota más, saludos Georgius, bye, bye, gente, bye, nos vemos mañana, bye,